Muy buenas noches a todos, un placer estar nuevamente con ustedes, les reitero mi nombre Ivonne Encinas, estoy nuevamente pues como moderadora de estas sesiones para hablar de la familia en el México antiguo, miércoles 12 de abril 2023, vamos a tener hoy una sesión bien bonita, bien interesante, con un especialista en el tema de la infancia, que bueno, tiene publicaciones muy lindas sobre ello, ahorita les platicaré sobre nuestro ponente, sobre todo lo que vamos a hacer en esta sesión, los sigo saludando, les agradezco mucho, pues siempre esos mensajitos en el chat de presente, buenas noches, ya estamos aquí, ya estamos listos, porque demuestra pues ese entusiasmo con este curso que ha llamado pues tanto la atención para todos nosotros, no todos aprendemos mucho en estas charlas y hay una retroalimentación pues muy interesante. El día de hoy, quien nos acompaña para darnos esta charla es el doctor Alejandro Díaz Barriga Huevas, a quien bueno, antes que nada le agradezco infinitamente su participación, el que esté aquí con nosotros, a nombre de Arqueología MX, pues un placer y un verdadero halago para nosotros que pueda compartirnos mucho sobre este tema de la niñez entre los antiguos nahuas, además con un título bien bonito su ponencia, lo leo completo porque nada más me fui al final, plumaje rico, joya preciosa, cabellos y uñas de gran generación, la niñez entre los nahuas antiguos. Padrísimo título, se antoja, ya queremos saber a qué se refiere con esto de cabellos y uñas de gran generación, ¿a poco no nos despierta como esa curiosidad? Y bueno, pues voy como es costumbre a presentar a nuestro ponente, permítame un momento, sigo dando aquí acceso a los que voy viendo y ahí estamos, les voy a platicar un poco en esta síntesis curricular que nos ha pasado con otros ponentes verdaderamente bien resumido porque su currículum es bastante amplio, bastante completo y sumamente interesante. Bueno, en esta semblanza, por favor, creo que hay un micrófono abierto, nada más les encargo si los podemos cerrar para poder escuchar la semblanza del doctor Díaz Barriga Cuevas. Alejandro Díaz Barriga Cuevas es licenciado en etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es la ENA, Ciudad de México, y es maestro y doctor en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tesis de licenciatura y maestría fueron acreedoras a la mención honorífica en el premio Francisco Javier Clavijero del Instituto Nacional de Antropología e Historia en los años 2009 y 2015 respectivamente. Es profesor en la licenciatura en etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde ha impartido cursos en torno a las sociedades indígenas prehispánicas mesoamericanas y andinas, así como seminarios y cursos optativos referentes al sacrificio humano. Forma parte de la red de estudios de historia de las infancias en América Latina y sus temas de investigación son la historia de la infancia prehispánica, la cosmovisión y las diferentes manifestaciones rituales, en especial las relativas a la violencia ritual y el sacrificio humano en Mesoamérica y en la región andina. Es autor del libro Niños para los Dioses y el Tiempo, el sacrificio de infantes en el mundo mesoamericano y ha redactado capítulos y artículos relacionados con la historia de la niñez mesoamericana, entre los cuales destacan los siguientes. Algunas reflexiones sobre la identificación del concepto de la niñez entre los antiguos nahuas a partir de los documentos coloniales. Los espacios y actividades cotidianas de la infancia nahuas prehispánica. Algunas notas sobre las concepciones del cuerpo de los infantes entre los antiguos nahuas, las entidades anímicas y su relación con el desarrollo de la niñez nahuas prehispánica y ritos de paso de la niñez nahuas durante la veintena de Hizcala. Como verán, pues tenemos un especialista en este tema de la infancia y bueno, pues también con los sacrificios de los infantes que ha sido pues algo muy, muy mencionado en los documentos históricos, en los códices, en todos estos documentos etnográficos, pero ya el doctor nos comentará sobre ello. Y antes pues de dejarle el uso de la voz y toda nuestra disposición a escucharlo, quiero comentarles lo siguiente. En este caso, lo que platicamos con el doctor es que es preferible también para él tener una interacción con todos nosotros, el romper un poco esa barrera de lo virtual y tener más cercanía. Así que estamos todos invitados a usar el chat, a abrir micrófono, a participar. Les pido en sobremanera pues que lo que lo hagamos, que esto sea muy enriquecedor y bueno, pues a disfrutar de esta interesante charla. Ya saben, tendremos nuestro receso igualmente en el tiempo acostumbrado. Ahora sí, los dejo con nuestro ponente, doctor Alejandro de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer recibirlo. Pues muchas gracias a ustedes. Realmente me da muchísimo, muchísimo gusto estar aquí y venirles a platicar de uno de los temas, bueno, el tema que más me gusta, que es la infancia mesoamericana. Pero además platicarlo con ustedes, que son los que están como al frente de mucha información que se da a la gente en común, a la gente en general. Y me parece que es su labor, pues es digna y bastante importante, ¿no? Entonces me da mucho gusto estar participando con ustedes esta noche y darles un poquito de lo que yo conozco un poquito para que les sirva a ustedes también para sus actividades, ¿no? Y para dar información a los visitantes, ¿no? Que me imagino que pues también se enfrentan ustedes con niños y tienen que trabajar con niños y dar respuestas a niños. Y me imagino el tipo de preguntas. A lo mejor en algún momento me encantaría saber qué les preguntan, ¿no? Sobre los niños, si es que hay preguntas sobre los niños, ¿no? Ya me imagino la primera pregunta de ¿y dónde iban al baño, no? Que es como bien, bien tradicional, ¿no? Pero bueno, este, bueno, en fin, pues voy a, entonces voy a tratar de, en este poquito tiempo que tenemos, hablarles en general de la infancia mesoamericana, pero antes de comenzar, siempre que hablo de, de la niñez mesoamericana, aunque obviamente me estoy refiriendo en este caso muy concreto a los nahuas, voy a comenzar siempre con una pregunta, a ver quién se atreve a, a quién se atreve a ver, a decirme qué opina al respecto. Entonces, de entrada, ¿qué entendemos por qué es un niño o una niña? ¿Alguien se atrevería a decirme qué es un niño? ¿Qué entendemos por ser niño? ¿No? Yo, Rosana, este, yo creo que se considera niño o niña al ser humano que está dentro de la edad de, podríamos considerar desde que empieza a tener uso de razón a la adolescencia. Correcto. Además que dijiste una cosa muy interesante, dijiste uso de razón. El uso de razón es bien, es un concepto bien interesante, ¿no? No, no lo había pensado traer para acá, pero sí. Pero bueno, ok, antes de la adolescencia, es un marcador que, que mencionaste ahí, antes de la adolescencia. A ver, Isaac. No, también justamente iba a decir que es una etapa de la vida que viene primero la infancia, que es la primer parte, bueno, este, de la infancia viene la niñez, cuando justamente ya se destapa un poquito, este, entre qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué es una travesura, este, ya, ya hay un poquito de disesión sobre, sobre lo que hacemos, ¿no? Sobre nuestros hechos. Entonces, ya, ya es cuando entra la etapa de la la niñez, lo veo así. Ok. Bueno, es interesante porque estás hablando también de logros y percepciones, ¿no? Logros de los infantes o de los niños que ya son, reflexionan sobre sus propios actos, ¿no es cierto? Así es. Ahí hay, en otro aspecto también muy cercano a lo que es lo de la edad de la razón que tenían los los frailes, por ejemplo, ¿no? A partir del concilio de Letrán. Pero bueno, sí, más o menos, ¿no? Vamos viendo. O sea, si se dan cuenta, tenemos una idea general de que es la infancia. A ver, ¿y qué sería? ¿Cuándo termina la la niñez? Ya me dijeron ahí cuando ya tienen uso de razón, puede ser. Otro, otra que me dijo fue a partir de la adolescencia. Alguna otro, algún otro momento en el que crean que termina la niñez. ¿No? ¿Y qué tal si les pregunto? ¿Ustedes creen que en todas las culturas ha sido igual siempre? Virginia quiere participar, perdón. Buenas noches, buenas noches, doctor. Este, yo creo que la, la, haciendo alusión a la, a la segunda pregunta, ¿de cuándo termina la niñez? Ajá. Siento yo, porque es solamente un pensamiento que podía ser a partir de que vienen estos cambios en su cuerpo o en el cuerpo de, de cualquier ser humano que atraviesa por esta edad. Cuando viene todo este, eh, cambio de voz en los niños, cuando viene, por ejemplo, la menstruación, en el caso de las mujeres. Siento que podría ser, o no sé si lo estoy romantizando mucho, pero siento que pudiera ser ahí, eh, como un parteaguas de decir, bueno, ya, ya estamos en otro nivel. Ya no somos aquellos que una vez fuimos y ahora estamos en otro momento de cambio de cambio de la vida. Ok, muy bien, sí. Entonces, eh, nos fuimos ahí, por ejemplo, a la, a las características, características sexuales secundarias, ¿no? Que se dan en el inicio de la pubertad, ¿no? Entonces, estamos ahí también otro, otra forma de limitar la, la niñez, ¿no? Dónde termina a partir de la aparición de estas características, ¿no? Muy bien. Este, sí, sí, ahorita vamos a, a retomar eso. Marlon, eh, también querías. Eh, sí, pues, eh, yo diría que, o sea, es un tema en diferentes culturas, es, es, pues, tiene diferentes aspectos, porque, por ejemplo, en muchas culturas los niños ya desde chiquitos ayudan a sus papás en el trabajo, ¿no? Entonces, este, también, eh, pues, en esa época, eh, era muy diferente de ahora, ¿no? Ahora en la sociedad, digamos, más, eh, las clases más, más altas, o, o en el norte del mundo, a los hijos se les acompaña casi, casi hasta los treinta años, ¿no? Antes de que empiecen a trabajar. Sí, sí, sí. En cambio, pero ya no son niños. Entonces, yo diría, más bien, estoy de acuerdo con la compañera que, más bien, más bien, termina la niñez cuando hay ciertos cambios, y sobre todo, que tienen que ver con la capacidad de procrear, ¿no? De, de estar, eh, maduros para poder embarazar o embarazarse. Entonces, ahí ya termina la, la niñez. Correcto. Sí, 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 es una, una cuestión importante, ¿no? Es cuando empiezan a, a tener estas capacidades, ¿no? Diferentes, y sí, como mencionas, no en todos lados va a ser igual. De hecho, en nuestra sociedad contemporánea, no siempre es igual, por estos mismos aspectos que tú dices, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades indígenas, los niños siguen trabajando, o empiezan a trabajar desde temporadas muy anteriores a lo que en una sociedad, eh, en una ciudad. Y sobre todo, en una cuestión de clases, y evidentemente va a haber un, un cambio drástico, ¿no? Hay, los niños, el niño puro, cuidado, eh, eh, protegido, que vaya escolarizado, kinder, primaria, secundaria, todo cubierto, y sí, los van a acompañar hasta que sea más grande, y, y, y va a cambiar, ¿no? Eh, tiene mucho que ver con un desarrollo social, tiene que ver mucho con un desarrollo, lo que es la, la infancia en occidente, y lo que es la infancia en sociedades, eh, pues, pensemos en los niños, que trabaja, campesinos que trabajan en, en, no sé, en zonas de frontera, por ejemplo, en la frontera, ¿no? Que están laborando desde cortas edades, y que, pues, su infancia no es como lo que nosotros entenderíamos como una infancia común, ¿no? Eh, aquí también entraría, eh, en juego, con esto que dijiste, Marlon, del, 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 cuando empiezan a ser capaces de procrear, la existencia misma de un concepto que es el de adolescencia. Entonces, no, también habría que pensar, no en todas las sociedades o culturas va a haber una adolescencia tal cual, como la que nosotros nos imaginamos. No sé ustedes, pero yo en la adolescencia iba a la secundaria un desmadre, y, y me portaba mal, y hacía de las, de las mías. En otras sociedades, ¿no? En otras sociedades, en la, en la, en lo que nosotros seríamos adolescentes, ya tienen que estar trabajando. ¿No? Entonces, aquí hay, eh, las, estas preguntas es para empezar a invitarlos a pensar las diferentes niñeces que hay. Si bien, que si bien yo voy a abordar un general de una niñez náhuatl muy general, habría que entender que entre los propios náhuatl y entre los propios grupos indígenas va a haber diferencias y no va a haber una sola forma de niñez. El problema también va a radicar en, bueno, ahorita yo les digo un niño o una niña, tenemos ideas de que son pequeños indefensos puros, inocentes, eh, cuidados, que terminan cuando, ahorita me dijeron cuestiones físicas muy importantes, habría que considerar también las psicológicas, pero también en, en las sociedades, eh, en, en las ciudades, normalmente cuando hablo de esto en la ENA con mis alumnos de la ENA siempre me dicen, no, pues los que ya están en secundaria, ¿no? Pues también hablan la cuestión educativa. Y bueno, y como vimos, pues no en todas las sociedades son iguales, en todas las culturas es igual. Ahora, aquí les ponía, ¿no? Por ejemplo, en la RAE que nos dice que es, que es un niño, ¿no? Pues que tiene pocos años, que tiene poca experiencia, etcétera, ¿no? Lo interesante de la RAE que nos va a manejar este conceptos inclusive antiguos, ¿no? Eh, que tiene, que obra con poca reflexión o ingenuidad, es un término que se sigue usando también para decir, ay, es que todavía es un niño, ¿no? Seguramente lo han oído hablar. Y este me, me lo encontré hace unos días preparando este PowerPoint, me gustó mucho porque sí habla precisamente como en México, una de las características es que el INEGI, aunque por ley uno es niño hasta los dieciocho años cumplidos, que ya tiene las capacidades electorales, esto es por ley, antes de eso es la minoría de edad que es similar a la infancia o a la niñez, y a partir de los derechos de los niños se estipula en México a las personas menores a doce años, ¿no? Es una característica que cada sociedad va a brindar, cada sociedad va a marcar sus elementos para definir la infancia y la niñez, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no? Hay que entender que para poder hablar de infancia hay que entender que son, cada sociedad genera estos conceptos, ¿no? No nada más de grupos de edad, sino también los ciclos de vida de los cuales vamos a hablar más adelante, ¿no? Por ahí alguien mencionó ciclos de vida, me habló de infancia y niñez, ¿no? Dos partes de un ciclo de vida. Y bueno, estos se basan en estos eventos cronológicos, ¿no? Ya vimos doce años, trece años, factores biológicos y psicológicos asociados a la pubertad y la adolescencia, pero sobre todo, y algo que ustedes también mencionaron, va a tener que ver sobre todo sobre las capacidades, habilidades y logros alcanzados por los individuos. Es uno de los aspectos más importantes o más llamativos que vamos a encontrar de diferencia entre las concepciones de la infancia en sociedades occidentalizadas a sociedades indígenas o de otras regiones, no nada más indígenas, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en mente que la niñez es una construcción social, es históricamente cambiante, ¿sí? Cada sociedad la tiene y va a manejar distintas formas. Ahora, aquí hay un problema. Cuando estoy hablando de niñez prehispánica, Nahua, del siglo XVI, ¿cómo le hago para acercarme a ella? Si es una construcción social históricamente cambiante. Y entonces ahí quiero hablarles un poquito de la metodología, aunque para no irme nada más a los datos duros, sino a la metodología para que vean cómo hay que tratar de abordar estos temas que no son tan sencillos, ¿no? Es decir, cómo vamos a encontrar a los niños y las niñas Nahua en el siglo XVI, del siglo XVI, a partir de cómo se construye esta información, cómo se ha construido esta información, de quiénes eran ellos. Y aquí voy a hacer este, bueno, ahorita les hago más bien una énfasis, ¿no? Entonces, problemas generales del periodo, ¿no? Básicamente, y no es nada más del periodo prehispánico, ¿sí? En general, trabajar la infancia o las infancias es un tema complejo porque las fuentes básicamente no nos hablan de niños. De entrada, acuérdense, todas las fuentes y documentos van a ser escritos por hombres, varones, la mayoría europeos, que no todos, también va a haber indígenas, pero son hombres. Y estos hombres no van a escribir ni la historia, ni las infancias, ni a las mujeres. Quedan invisibilizados. Entonces, ¿dónde los vamos a encontrar, no? Están estos documentos elaborados por europeos del siglo XVI que van a hablar desde su punto de vista o documentos de tradición indígena que tienen elementos culturales diferentes a los nuestros, ¿no? Quizás me puedo acercar algunas ideas, pero no los puedo comprender cabalmente, ¿no? Cualquiera que se haya acercado un códice o un lintel maya o cualquier cosa, sí nos podemos acercar, pero quizás la comprensión completa no la podemos tener, ¿por qué? Por varias razones, ¿no? Entonces nos vamos a tener que familiarizar con varios aspectos, ¿no? Varios elementos para poder acercarnos a la infancia, ¿no? Aquí les pongo, pues desde la antropología física, los restos físicos de los niños, los datos arqueológicos que en sí son muy pocos sobre la infancia y, bueno, tratar de entender el pensamiento europeo para el caso del centro de México es muy importante, el pensamiento europeo del siglo XVI, ¿no? Los cronistas, que si bien ustedes sabrán que eran hombres cultos, que sabían muchas cosas, que aprendieron lenguas, pero usaron sus puntos de referencia y no podría ser de otra forma. Cuando yo trato de explicar, por ejemplo, el sacrificio humano, lo digo, pues sí, el sacrificio usando el término sacrificio, o sea, hacer, hacer, hacer algo sagrado, pero no corresponde a las sociedades indígenas, ¿no? Acá se dice, ¿no? Las pagas, ¿no? Entonces, pero lo explicamos desde nuestra realidad occidentalizada. Entonces, estos hombres cronistas europeos, pues van a explicar la realidad a partir de lo que están viendo. Entonces, es, van a explicar lo que están viendo sobre su propia filosofía, sus teorías, y van a utilizar los textos clásicos para hablar de los infantes, como la historia del pueblo judío también, o los árabes, ¿no? Textos árabes, por eso van a decir, y había mezquitas, ¿no? Y nos van a hablar de caballeros, reyes, o sea, caballeros águilas, ¿de dónde sacaron caballeros águilas? Nobles. ¿De dónde? ¿Cuáles nobles? No, no es lo mismo, ¿no? Acá, buenísimo es aún, ¿no? Que tanto, tanto queremos. Pues, tal cual, el mismo, ¿no? Va a interpretar la estructura social con sus propios términos, ¿no? Van a dar estos conceptos, ¿no? Reyes, señores, nobles, caballeros, vasallos, y bueno, van a ser también estos aspectos, decirles que eran bárbaros, infieles, paganos, pecadores, licencias, gentiles, odómitas, caníbales, moros, va a haber moros, hay mezquitas, etcétera. No, no podía ser de otra forma. Y estos mismos conceptos, estas mismas historias, las van a aplicar a la infancia, a la descripción de la infancia. Y entonces van a usar términos para hablarnos de la infancia que no, ya no usamos nosotros, o el concepto ha cambiado, y entonces de pronto nos pueden aparecer o desaparecer. Otra cosa que habría que aquí mencionar es, lo meto aquí nomás de rápido, estos mismos cronistas, además sus informantes van a ser de distintas regiones, en el caso de Sabún, Tepeapulco y Tlatelolco, y nosotros asumimos que son mexicas, pero realmente están hablando de Tepeapulco y Tlatelolco, no de mexicas. Entonces, por eso yo digo nahuas, nahuas, porque estamos hablando de información nahuas, ¿no? Pero no sabemos exactamente las características mexicas, o tenemos que creer que son mexicas, pero no siempre, ¿no? Por eso, muy interesante, Sabún va a dar mucho hincapié en los poxteca, y los poxteca, ¿de dónde eran de Tlatelolco? ¿De dónde eran sus informantes de Tlatelolco? Entonces, los poxteca son los grandes comerciantes de larga distancia, ¿no? Para que más o menos los ubique. Y bueno, entonces estos son algunos problemas con los cronistas. Vamos a ver un ejemplo muy concreto, ¿no? Los cronistas de estas ideologías que traían. En la época, en Europa, cuando van a poco antes de que lleguen, había una gran cantidad de tratados, ¿no? De tratados sobre todo orientados a los reyes, a los príncipes, a cómo debía de ser la sociedad. Aquí les pongo un ejemplo del tratado de la comunidad de la biblioteca del escorial del siglo quince, donde dicen cómo deben ser las mujeres. O cómo debían en la ideología medieval, de cómo deben ser, vivir virtuosas, calladas, no parleras o no hablar, que no hablaran, no fueran viciosas, y ver esto de que eran vicios y que eran virtudes, ¿no? No ponerse pintarrajeadas, porque no sean, que no se demuestren sus locuras vanas, tienen que ser prudentes, castas, etcétera, y ser virtuosas. Esta es la ideología que traen los frailes que están llegando a América, y es la ideología que empiezan a buscar. Van a buscar cómo repetir y cómo buscar estos elementos, si hay o no hay. Y entonces el ejemplo padrísimo de esto lo encontramos precisamente en el Códice Florentino, en el libro décimo, que es de las virtudes y los vicios, ¿no? Tal cual, ¿qué es la hija virtuosa? La que está en su casa, cuidado, o sea, tal cual, repitiendo lo que es para el europeo la hija virtuosa. Y lo que es peor es la hija viciosa. No voy a decir las malas palabras que dicen ahí, pero de entrada aquí nos damos cuenta de que el libro décimo concretamente está basado en estos tratados europeos y están asumiendo que las sociedades mesoamericanas, que si bien podrían tener algunos aspectos semejantes, tenían los mismos, tal cual las mismas concepciones, cuando sabemos que no es así. Por ejemplo, un caso muy importante es la prostitución. La prostitución mesoamericana no es nada que ver con la prostitución europea o del viejo mundo, ¿no? Acá es la vianime, la que es alegre, la que tiene toda una serie de connotaciones, rituales inclusive, que tienen otra importancia, pero que el europeo la está viendo con sus ojos, ¿no? Que está viendo que es mala y que es viciosa. Entonces, hay nada más ejemplos de esto aplicado a la infancia, sería la pureza de la infancia, sería esto mismo que me decían de la edad de la discreción. La edad de la discreción lo va a aplicar el mismísimo Sabún para decir que los niños van a pasar por una especie de ritual cuando ya están en la edad de la discreción, la edad de la razón, que es para los europeos a los siete años, que es cuando los niños ya pueden discernir entre lo bien y lo mal, entre si están haciendo un pecado o no. Y eso se mantiene hasta el día de hoy en la iglesia católica, ¿no? A los siete años se considera que un niño ya tiene la edad de la razón, ¿no? Ya están en razón. Y bueno, otro ejemplo, siempre me encanta este de, ya nada más por no tardarme mucho en estas cuestiones, nada más me encanta preguntarles que es un muchacho. ¿Alguien sabe? ¿Qué entendemos? Hablando de estos términos que utilizaban en esa época, ¿no? ¿Qué entienden por muchacho? Alguien que sea alguien. Que no les digo chau porque ya es otro rollo. Bueno, muchacho, normalmente lo asociamos a alguien que es joven, ¿no? Sobre todo estamos hablando de muchacho en el habla de español mexicano del siglo veintiuno, se aplica sobre todo a los jovencitos ya pasados de adolescencia, diecisiete, dieciocho años, tan la muchachada, ¿no? Pues en el siglo dieciséis nos vamos a encontrar sobre todo haciendo, hablando como un sinónimo de niño totalmente. Muchacho se va a usar para niño o niña que mama, ese es el origen de la palabra, pero también se va a usar en general para varias formas, ¿no? Entonces, en las fuentes no hispanas lo que vamos a encontrar es precisamente estos términos que a veces pues nos pueden pasar desapercibidos, ¿no? Entonces ahí está la información sobre la infancia, pero no la vimos porque estamos encontrando un cambio o tenemos un cambio de palabras. Además van a usar otros términos como párvulos, párvulo ya casi no se usa en México, van a usar otros términos como doncella. Doncella es un calificativo más asociado a su virginidad supuesta más que otra cosa, pero acá lo van a usar y sacrifican una doncella de doce años, ¿no? Entonces así como la representante de Shilonen. Entonces está en otro ambiente. No les digo moza, mosete, etcétera. Van a usar varios términos. Entonces en documentos, por ejemplo, cómo aparece el muchacho, ¿no? Entonces aparece como, sí, como el que está cambiando la voz o los ya jóvenes más grandes, novicios, etcétera, ¿no? Entonces vamos a encontrar varios términos asociados. Y bueno, ya en resumen, realmente podría tardarme las tres horas hablándoles cómo reconstruir la historia de la infancia, simplemente para, en resumen, para reconstruir la historia de todo lo que les voy a hablar respecto de la niñez. Hay que considerar que para esto hay que meternos desde los documentos que hemos visto del siglo XVI en carácteres latinos. También estudio de las lenguas. Las lenguas van a darnos muchos indicadores. El estudio de la lengua nos va a dar muchos, muchos aspectos para entender quiénes son los niños. Bueno, el estudio de la iconografía, de los códices, las fuentes arqueológicas, que si bien realmente las fuentes arqueológicas no retratan mucho a los niños, tampoco sabemos o hay datos de que hubiera, debían de haber habido objetos arqueológicos creados por niños, pero que pues al estar mal hechos o no sé, no pasaron a la atención del arqueólogo. Por eso está surgiendo algo que es la arqueología de la infancia, que ya está poniendo énfasis en tratar de ubicar dónde está el detalle, porque estos grandes artesanos de alguna forma tendrán que haber empezado. Entonces, ¿dónde está la presencia infantil? Difícil de ubicar. Las evidencias antropofísicas muy importantes y todo lo que el cuerpo me puede decir sobre los niños desde enfermedades, crecimientos y demás. Y bueno, las fuentes etnográficas como un aspecto, ¿cómo se dice? Para hacer comparativos, ¿no? Entonces aquí lo que se ven son tratados filosóficos, documentos coloniales, etcétera, ¿no? Esa página, esa foja de los primeros memoriales la vamos a ver más adelante, que es importante. Ahí está hablando de los grupos de edad, tal cual hablando de los grupos de edad en Nahua. Ahí está los vemos, ¿no? Y es meternos a las lenguas, ¿no? Ahí, bueno, los códices, tanto de las tradiciones indígenas como prehispánicas, los códices del problema es que luego no identificamos a los niños porque son retratados como pequeños adultos. Entonces es muy difícil ubicarlos. Y bueno, las evidencias antropológicas de la población, las evidencias físicas son fundamentales, ¿no? Todo lo que ustedes, si están trabajando en zonas arqueológicas, saben que encuentran entierros y todos estos entierros, la gran información que nos pueden dar. Y bueno, evidentemente, pues el análisis etnográfico, aunque hay que considerar los siglos de dominación que han pasado, las características y cambios que se han asociado, sobre todo la intromisión de modelos culturales europeos, entre otros, en algunas comunidades se van a mantener elementos que podrían ser utilizados para rellenar huecos de información, siempre con el cuidado que estos requieren, ¿no? Entonces son aspectos importantes, ¿no? Entonces siempre es así. Pero bueno, ¿cómo vamos del tiempo? Ah, muy bien. Entonces vamos a ahora sí ya entrar en materia de a quiénes son los niños, quiénes eran las niñas del pasado prehispánico. Sí les quiero decir, si no lo he mencionado ya, que además de la poca información que hay de los niños en las fuentes, lo que es más preocupante es que hay más información de niños varones que de niñas. Y eso es todavía más drástico, ¿no? Entonces hay grandes huecos de información, ¿no? Entonces, porque, les repito, los informantes, los cronistas y demás son varones. Y no están retratando mucho la... Por eso se les llama los invisibilizados de la historia, ¿no? Que no me gusta mucho el término, pero bueno, sí les vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar también de los ciclos de vida y cómo se va a delimitar la infancia y la niñez náhuatl. Entonces, de entrada, nosotros siempre hablamos, cuando hablamos de ciclos de vida, hablamos de etapas de desarrollo humano. Hace rato me hablaron de infancia y niñez, son dos aspectos que se usan comúnmente para... Usamos en Occidente actualmente para hablar de muchas cosas, ¿no? De la conformación, ¿no? Desde la infancia, que si se dan cuenta, ahí la ponen de cero a seis años. Realmente es el niño lactante en otras... O sea, hay muchas formas de estas láminas de etapa de desarrollo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nació mi hijo, sí, era aprenderme mucho lo que era la etapa lactante, ¿no? Y era otro corte, ¿no? La etapa lactante y luego, después del destete, todo lo que pasa, etcétera, ¿no? La niñez, pues aquí de seis a doce, realmente son cortes a veces muy ambiguos, ¿no? Hay sociedades donde el corte lo van a dar a los siete años porque tiene que ver con el proceso de la dentición, ¿no? Por ejemplo, el cambio de dentadura en África, en algunas sociedades africanas se da el cambio de la dentadura. Acá aparece la adolescencia entre doce y veinte años. Inclusive la extienden hasta los veinte años, ¿no? El proceso... Y no me voy a meter en lo que supuestamente es la adolescencia, y realmente en las sociedades indígenas no vamos a tener tanto este concepto de adolescencia como tal. Tenemos una juventud, adultez y vejez, ¿no? Y además vejez de sesenta años en adelante. Pero también hay que considerar que en las sociedades de las que estamos hablando, realmente la esperanza de vida no era tan alta. Entonces estamos teniendo que estas edades que estamos viendo de vejez de sesenta años en adelante habría que retacharlas para bastante más atrás, ¿no? Y bueno, estos distintos ciclos de vida los vamos a encontrar en los europeos, también empezaron a hacer sus ciclos de vida, un poco recordando cómo se están basando estas fuentes europeas, perdón, lo que van a ser las crónicas no hispanas. Entonces también ellos tenían ya desde su época distintas formas de dividir a los grupos humanos, ¿no? Estos son algunos ejemplos, hay más, pero de estos los vamos a encontrar y vamos a ver cómo permearon también en la visión que van a aplicar los europeos sobre el caso de los nahuas. Por ejemplo, acá visualmente, ¿no? Este tipo de pirámides o escalones, tipo de subida, ¿no? Cómo se va a representar al niño que está desde su cuna y cómo va a ir desarrollándose hasta el hombre que está en su plenitud aquí arriba, ¿no? Y de pronto empieza un proceso de decadencia que vamos a ir decayendo, decayendo hasta la vejez y finalmente la muerte. Aquí nos dan una serie de años, ¿no? Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa y seis. Aquí este me conviene porque pues yo estoy aquí ya llegándole, ¿no? Ya estoy en mi plenitud, ¿no? Está padrísimo, pero bueno, dudo que, bueno, este tipo de conceptos, este tipo de elementos van a ser calcados también en Mesoamérica. Pero bueno, el asunto es y los nahuas cómo tenían, cómo concebían sus ciclos de vida. Quizás una primera fuente muy utilizada para hablar de ciclos de vida es el Códice Vaticano A. El Códice Vaticano A tiene una cargadísima influencia europea. Si ustedes, no sé si hayan visto una imagen que parece como el hombre acá, como el de Da Vinci, es del Códice Vaticano A. Es una influencia muy europea. Y acá nos maneja que había, que los nahuas usaban tres grupos de edad de veinte años cada uno. Empezando la niñez, la infancia, ven ahí al niño con una flor, llegando al hombre adulto ya como un cazador, acá un guerrero, todo. Y la vejez, la vejez hasta acá abajo, que la vejez siempre está al mismo nivel que la infancia, porque los viejos son como volver a ser niños, ¿no? Siempre. No obstante, y muy interesante que ponen el concepto de la montaña. La montaña tiene muchos aspectos importantes en las sociedades indígenas mesoamericanas. Pero sí llama mucho la atención la concepción de grupos de edad de veinte años. ¿Por qué en las fuentes no aparecen grupos de edad de veinte años? El número veinte sí sabemos que es importante usar en el número veinte, pero para cuestiones más de conteo, pero no aplicados a los ciclos de vida ni a los ciclos temporales. ¿Alguien sabe cuál es el número que usaban para ciclos temporales? Piensen y digan. Bueno, ahorita lo vemos. Entonces, quizás es muy probable que realmente este códice nos esté manejando un modelo europeo. Como vimos, la misma cuestión suben y bajan. La misma que veíamos en la lámina anterior. Estamos ante este tipo de elementos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, otro de los datos que nos pueden dar es la existencia de cuatro grupos de edad. Esto lo menciona Diego Durán en su historia de las índices. Entonces, quizás el dato más fuerte, importante, indicador de cuándo ellos, cómo veían el ciclo de vida y dividían entonces la vida en cuatro grupos. Pirtzintli, como el de la infancia, el primero. El primero, y verán, como dice, como nosotros decimos, puericia, de estos términos que usaban. El segundo es Tlamakashki. Y aquí hay un asunto y raro, ¿no? Normalmente se usa el término Telposhkli, Telposhkli para el joven de esas edades. Aquí el fraile dominico mete el término Tlamakashki. Extrañamente, Tlamakashki es sacerdote. También es una de las acepciones de Tlamakashki. Quizás estaría haciendo alusión a los estudiantes del Karméca. No lo puedo asegurar, pero es muy probable que son los estudiantes del Karméca. Y el Telposhkli es el estudiante del Telposhkali. Sí, pero bueno, esos son aspectos que veremos quizás más adelante. Y bueno, tercero, Tlapaliukik. Yurkik es el que ya está en la edad madura, perfecto, el cazadero, el que ya está desarrollado y termina todo con el huehuetki, o el huehu, el anciano, ¿no? Entonces son los cuatro grupos de edad. Entonces ya tenemos un primer acercamiento. Ahora, hay una propuesta calendárica para entender quizás la forma en que ellos concebían, ¿no? Esto partiría de la creencia de que puedan usar el ciclo calendárico solar, el Shumorpili, que era el siglo mesoamericano. Seguramente ustedes han oído hablar de él. 52 años duraba el dichoso siglo mesoamericano o el atado de los años, que pudiera estar calcado en la vida humana o viceversa. Y entonces, el ciclo calendárico de 52 años, además que en las fuentes nos dicen que varios gobernantes dejan su puesto a los 52 años o mueren a los 52 años, el mismísimo Seacatl, Topil, Sinquetzalcóatl, deja su pueblo en Tula y huye a los 52 años. Son una edad muy marcada en las fuentes. 52 años como una edad máxima de edad o como el límite de edad al llegar a tu viejo. Inclusive Sahun, si no mal recuerdo, Sahun, quien menciona que había hombres de 104 años y que eran muy temidos porque ya eran gente que ya había vivido los dos ciclos completos, tenían una carga de calor intensa y que eran así peligrosos, ¿no? Para las embarazadas, por ejemplo, que para los mismos niños eran seres muy peligrosos, casi monstruosos, pero eran los que salían de la norma. Seguramente gente noble que no tenía que trabajar y vérselas en el campo o el cado ni nada, ¿no? Entonces 52 años. Ahora, bajo esta propuesta de 52 años es muy probable que entonces hubiera la concepción de cuatro grupos de edad pero de 13 años cada uno. Entonces tendríamos así la infancia, tal cual, tal cual la infancia o niñez llegando desde el nacimiento hasta los 13 años aproximadamente. Y así tendríamos más o menos los ciclos de vida. Este no me gusta mucho porque ya estoy viejo, ¿no? Entonces ya estamos muy viejos acá. Pero bueno, este, ni modo, así hay que considerar que también los ciclos, pues como les decía, la esperanza de vida en estas sociedades era diferente, ¿no? Tenían mucho menor esperanza de vida y qué les digo para las sociedades anteriores, ¿no? Por ejemplo, en Teotihuacán, pues esto también se regresaría, etcétera, ¿no? Entonces 52 años ya era una edad bastante grande, aunque les digo, sí va a haber gente que va a vivir muchos más años. Pero bueno, esto es una propuesta calendárica muy interesante. No obstante, hay que considerar que como a la actualidad lo mismo ocurre, en realidad la edad va a ser relativa. Y para los grupos nahuas, prácticamente me atrevería a decir que casi en todo Mesoamérica es muy probable que pasara lo mismo, más que un factor cronológico, más que decir que a los 12 o 13 años exactamente ya no eres niño, ya ahora eres adolescente o eres joven, no correspondería así, sino que serían realmente las características de los individuos. Como ustedes por ahí me dijeron, van a ser los individuos, sus características y logros que alcancen lo que van a conllevar a que no ellos sean los que digan ya estoy en el otro grupo, sino que los padres van a decidir cuando sus hijos ya no están en la infancia, ya no son niños y dejan de ser niños. Y a partir de ese momento, lo que van a hacer es llevarlos a los templos de educación. Ahorita lo veremos más adelante. Acá tenemos una del libro décimo del Códice Florentino. Este es la cuilo va a dibujar a estos niños, ¿no? En general, también la infancia se va a dividir, la niñez se va a dividir en tres grupos, aunque acá aparezca en cuatro, son en realidad tres, los dos pequeñitos bebés y los otros dos grupos, ¿no? Y aquí les pongo que tres, pero en realidad serían dos y un tercero que es muy extraño, porque ese tercero no existe en nuestros modelos culturales. Ahorita lo vemos. Entonces, de entrada, la infancia está dividida en tres grupos. El primero, son infantes o niños de teta que van a ser de cero a tres años aproximadamente. Es decir, no es una edad exacta, es en el momento en que se le deja de dar pecho al niño. Es a partir del destete y el proceso de ablactación. Podría ser a los tres años, podría ser a los cuatro, podría ser a los dos. No había ahí quien decide es la madre y es con base en lo que el niño demuestre. Entre los niños, enográficamente, se habla de en Popolá y Quiní, si no mal recuerdo, que se habla de estos elementos similares, ¿no? Que como el niño va adquiriendo y demostrando habilidades comunicativas para que los papás digan, ya mi niño ya está en otro proceso de desarrollo, ¿no? Que si ya no había dicho que no iba a hablar nada más, gracias, pero bueno. Niños pequeños de tres a siete años, esto es un grupo de niños, pero estos niños ya son niños que están empezando a trabajar. Ya no están ahí nada más cuidados por sus hermanos, ¿no? Sino que tienen que empezar a darle, a tener una participación activa, ¿no? Eso es algo importante. y ellos van a pasar a un siguiente grupo a partir de un ritual de paso que se realiza en la veintena de Iscali, lo veremos más adelante. Y finalmente, si se dan cuenta, puse el último grupo, ya no le pongo niños, te pongo jovencitos, ya no son niños, como nosotros entendemos el concepto de niños, ya son jóvenes o una especie de juventud social, algo ahí diferente, ¿no? Ya no son tal cuán niños, ya tienen que ser totalmente independientes, por ejemplo. Y bueno, este va básicamente un periodo que va a finalizar al ingreso de los templos de educación y hasta que contraen el matrimonio propiamente, ¿no? Sería el final de la niñez total. Pero bueno, me voy a ir un poquito más rápido porque voy, bueno, no sé qué tan lento voy. Hay distintos términos para hablar de la infancia en el náhuatl clásico, estos, todos estos aparecen en los códices, perdón, en los, en los diccionarios y también en las fuentes y nada más les digo algunos para que vean la belleza de la información que nos da la lengua, ¿no? Por ejemplo, a los recién nacidos, el icone, no tanto ese, atzil o atzintli, me encantan, atzil o atzintli, pequeña gotita, gotita de agua. Estos los están relacionando los niños recién nacidos con un aspecto acuoso o acuático, caen en forma de gotita al útero de la madre y así nacen como gotitas de agua, mantienen elementos acuáticos, no me va a dar mucho tiempo a hablar de esto, pero van a mantener elementos acuáticos hasta que se solidifican, entonces son niños de agua todavía hasta empezar a solidificarse. Para los antiguos nahuas, cuando uno nacía era aguado, perdón, me la sería muy feo, era uno aguado y va a ir endureciéndose conforme el calor del sol, el sol te va a ir endureciendo, por eso los viejos de cincuenta y dos son duros y por eso tienen tanto calor de tanto sol que son los únicos que pueden beber el ochtli, el pulque y en cambio los niños son muy aguados y necesitan este calor del sol para poder solidificarse, para poder crecer. Tenemos a los niños de teta, todavía teta, ¿no? Occhichi, piltonti, niño que todavía está en la teta, me encanta porque también todavía es pajarito, todavía es un pajarito. Y bueno, sostik, parece los que no hablan todavía es agua, sostik es algo así como pegostioso, jabonoso, si se dan cuenta todo es acuático, todo es aguado, ¿no? Todo, bueno, otra vez se repite y bueno, con el chichili es como muy chilloncillo, etcétera, que ve, toma teta, etcétera, ¿no? Ya me voy a los niños ya más grandes, la pronunciación femenina y aquí es muy importante, las mamás van a llamar a sus hijos conetl, conetontli, conetzintli o kokone, es como decir mi hijo, si se puede poseer este nombre, ¿sí? Entonces es, no koneu, por ejemplo, decía la madre a su hijo, esto viene conetl, viene del, es la pronunciación femenina, tiene de nenetl, nenetl es el órgano femenino, entonces, la forma que la madre se hace cargo de sus hijos, en las fuentes siempre van a aparecer estos términos poseídos por la madre, siempre, no por el padre, siempre es por la madre, y hay una pronunciación general, a todos los niños se les dice pipil, pipil, simply, en todas las etapas de la vida, puede venir de protonáhuatl, protonáhuatl es la lengua que hablaban antes del náhuatl, que puede ser que venga de pil, pili, o algo que cuelga, sí, algo que cuelga, eso me lo, no, no, de mi formación, esto lo platicé con la doctora Karen Dakin hace muchos años, entonces era ella que trabaja el protonáhuatl, entonces, pero también el no pili se utiliza el mi hijo en pronunciación masculina, entonces el varón va a decirle a mi hijo no pili, sí, y luego vienen ya los generales, piltontli, pilsintli, pilsintli, va a ser muy general, y vienen, a partir de los siete años se les empieza a atribuir concepciones de género, eso es muy interesante, antes son niños, niñas es la misma forma de decir, no como nosotros, entonces niños es general, pero a partir de los siete a doce años se empiezan a hablar de quién es varón y quién es niña, entonces el okishpiltzintli es el varón y siwapiltzintli es la niña, entonces ya se les da una concepción de género, y esto está marcando ya una preparación posterior, bueno, es un ejemplo que les decía que íbamos a ver, esta lámina de los primeros memoriales de Sabún es donde nos hablan de los distintos grupos de edad, no me voy a meter en todos, me voy directamente a los cuatro de la infancia que tienen algunos aspectos aquí importantes, aquí nos dice el piltonti, el pequeño, chiquito, recién nacido prácticamente, llora mucho, grasna, guiñe, luego nos habla del connetonti, la cuestión femenina aquí otra vez, pero después recién nacido a un mama, muy importante, y vienen los grupos mayores, pero aquí una cosa muy importante para entender la infancia mesoamericana, el Ayamo Tlakaqui todavía no escucha, Ayamo Kimati no sabe, lo que me dijeron a Serra todavía no tiene razón, todavía no entiende, en sociedades indígenas, hay sociedades indígenas en Chiapas, por ejemplo, que a los niños no les pegan en estas edades, porque para qué le pegas a un niño que no entiende, y entonces siga manteniendo esos aspectos, y con el cintri, Ayamo Tlashia, Amo también, todavía no ve, entonces aquí se está usando los sentidos, el oído y la vista como factores asociados a la madurez de los niños, y lo que vamos a ver ya al final de esta plática es precisamente estos términos de ver y escuchar a sí mismos es lo que va a determinar cuando los papás van a decir estos niños ya no son niños, ya son adolescentes, ya son adultos, no adolescentes, perdón, ya están en el siguiente grupo. Y bueno, cómo eran estos primeros años de la infancia, ¿no? De la procreación hasta el destete, ¿no? Básicamente, me voy a ir muy rápido porque sí, ya estoy tardando un poquito. Y bueno, acuérdense, la procreación básicamente para cómo creían que se daba la procreación, los nahuas, ellos creían básicamente que se daban dos procesos, por un lado se tenían que unir los líquidos generadores de los ambos padres, aquí importaba el de la madre y el del padre por igual, y eso se ocurría obviamente dentro del cuerpo de la madre y dentro del cuerpo de la madre desde el noveno cielo o el decimotercero el piso más alto los dioses creadores o metedos que me siguen mandaban en forma de gota probablemente en de entrada la materia liviana el tonal al cuerpo del niño inútero dentro del vientre materno probablemente eso se está representando en esa lámina es un ave solar elemento solar que está insuflando embarazando a la mujer acuérdense o no sé que tanto sepan ustedes de cómo se concebía el cuerpo entre los antiguos nahuas el cuerpo era concebido de dos formas por un lado la parte la carne el nonacayo ni carne que era la parte pesada y por otro lado se hablaba de partes livianas a López Osten que es el que más trabajó esto le llamaba entidades anímicas en un principio ya después después de tanto horror se hizo mucho relajo porque si entidades anímicas ¿qué quiere decir? entonces terminó diciendo bueno no le quería decir almas por las concepciones judio-cristianas pero ya llamémosle almas ya decía al final bueno entonces las tres almas que se concebían entre los nahuas el tonal y el tejueliano tonal y el calor que venía del décimo del noveno cielo o el décimo tercero como ustedes prefieran el más alto de todos el hijillo que era la entidad que se albergaba el tonal perdón que era dentro del cuerpo el hijillo que se albergaba probablemente en el hígado ya una entidad fría apestosa maloliente y el tejuelía que era del corazón que se alojaba en el corazón todas estas entidades o partes livianas van a ser sobre todo el tonal entra en útero y los otros dos van a ser adquiridos probablemente en momentos posteriores bueno el embarazo ahora sí vuelve rápido un poco acuérdense desde que la madre sabía que estaba embarazada empezaban a hacer rituales para ayudarla y ahí es donde viene lo de joyas plumas preciosas plumaje y demás se les da esos términos porque eran como regalos divinos las plumas eran algo precioso eran cabellos de gran generación y uñas de gran generación porque es lo que crece de uno mismo entonces eran elementos como algo que sale de mí es algo un regalo divino que crece de mí entonces eran términos muy bonitos que usaban para hablar del embarazo siempre había una incertidumbre y temor sobre el futuro de la criatura y siempre va a haber todo el periodo del embarazo va a ser un periodo de recomendaciones terapéuticas que le van a dar esto viene mucho gracias a los dioses que debe haber humildad cuidar el culto no cargar cosas pesadas no abusar del contacto carnal porque bueno el niño salía pegajoso etcétera y además daban otras otras ideas y tener cuidado con cosas muy calientes le decían a la embarazada siempre eran los viejos los que le daban estos discursos además ya en ese octavo mes de embarazo se llamaba la partera que tenía un papel fundamental ella va a tener cuidado con la madre la va a cuidar todo este tiempo y la va a empezar a hacer los baños en el temazcal el temazcal era un lugar donde se purificaban asociada a la diosa precisamente a la diosa de los nacimientos y ahí la cuidaba la bañaba le palpa la barriga veía que el niño era en buena posición etcétera realmente era toda una serie de cuidados muy interesantes también muchas recomendaciones realmente tanto un periodo de cuidados que cuidar no estuviera muy caliente el baño no comer el betún negro este para evitar el labio leporino y no espantarse y ahí les pongo de imagen los dichosos fantasmas que salen de noche el tlacanesquimili no te vas a encontrar el tlacanesquimili que era una especie de el hombre de la bolsa siempre le digo pero bueno era un fantasma nocturno y bueno venía el nacimiento y el primer baño el nacimiento era un momento muy importante para los nahuas de entrada cuatro o cinco días antes llamaban a la partera allá se daba todas las prácticas necesarias para el buen nacimiento y básicamente le daban esta hierba sihuapatli para que naciera y en casos extremos le daban a beber cola de tlacuache molida que era según los nahuas una cosa que hacía expulsar todo de hecho decían que los perros si se comían un tlacuache se morían porque expulsaban todo entonces venía el parto el parto en sí es un momento muy importante para los nahuas era considerado el momento de la muerte porque está cargado de simbolismos bélicos muy muy importantes se consideraba que el parto era igual que una batalla donde imaginémonos a los guerreros nahuas que iban a la guerra con la finalidad de capturar un enemigo para llevarlo al sacrificio esto era para los varones y para las mujeres era el parto era una batalla en la cual la mujer tenía dos opciones o salir vencedora habiendo capturado un enemigo que este era su hijo o morir en el parto y que va a obtener el mismo privilegio que los guerreros muertos en el parto de ahí por ejemplo esta imagen bastante horrible no vean tratan de salvar a la parte la parte de la trata de salvar a la mujer ya que no hay forma pues la encierra no había una cara de angustia de la pobre mujer no como lo pintó el slapuidón entonces la encerraba en un cuarto y el cuerpo va a ser lavado va a ser cuidado porque va a haber peleas por hacerse con partes de él sobre todo con el brazo por los brazos que se les consideraba que tenían poderes y bueno se creía que la mujer al haber muerto en parto se convertía en una cihuapipiltin una mujer guerrera en cierta forma que va a ayudar al sol al sol en su paso de cenit para abajo entonces estas mujeres sagradas por así decirlo y entonces se dice que por ejemplo la mitad cuando salía el sol en las mañanas la mitad diurna masculina los hombres guerreros que fallecían en parto pero los hombres que fallecían en la guerra ayudaban al sol lo jalaban hasta llegar al cenit y posteriormente las mujeres muertas en parto ayudaban al sol en el camino posterior son los dos ámbitos de 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 esta forma ¿no? entonces ahí tenemos eh la importancia de por qué se ve como la muerte ¿no? además es una muerte simbólica de la propia de la propia madre ¿no? y demás y finalmente ya si se daba un buen un buen parto era muy bien recibido el niño siempre se le dan estas palabras es muy curioso cuando en estas partes del del libro sexto de Sagún se habla por ejemplo muy poquito del varón y en cambio de la mujer le dicen toda una sarta de cosas de y ya vas a tener que trabajar y vas a tener que sufrir y fatigas y hay frío y pues ya aquí vas a vivir ¿no? y al varón nada más le decían seas muy bien llegado hijo mío muy amado ¿no? entonces eso es como una ambivalencia una perdón una diferencia muy muy llamativa entonces acá les decían estas bonitas palabras y venía un periodo eh importante que va a ser el baño ritual que es un renacimiento el baño ritual eh le va a llamar Sagún como un bautizo sería la la explicación antes de él van a llamarle a un a un adivino es el tonal Pou que el lector de los tonal Pouali de los códices a que vea el día que conviene hacerle el ritual del paso del del baño porque eh hagan de cuenta que pues no sé si ustedes nacieron y son géminis o virgo o tauro lo que sea hagan de cuenta que acá era dependía del día exacto en el que te hacían el ritual de paso de la suerte que ibas a tener entonces eh se hacía este baño en el momento adecuado normalmente decían las fuentes que se esperaban cuatro días después de que nacía la criatura y la tenían en un fuego para que no perdiera el calor tonal pero realmente era podían jugarle ¿no? y entonces veían no pues este día no conviene entonces aguántate seis días más etcétera y era el día que era mejor para que tuviera un mejor destino y en ese momento se hacía el ritual ¿no? ahí están los destinos ¿no? es un el Códice de Federballi ¿no? donde están estos dichosos destinos por eso están los cordones umbilicales y los niños ¿no? entonces veían qué día era y piensa como qué es lo que interpretaban ahí para saber cuál era el momento adecuado ¿no? aquí estos son algunos ejemplos tomados de Sabún ¿no? del libro cuarto si no mal recuerdo de la por ejemplo si nacían el día las lagartijas serían nerviosos sanos grandes trabajadores y ganarían buenas riquezas era un signo bueno pero había signos malos ¿no? como el de la casa ¿sí? pues toda la astronomía astrología nada bueno entonces bueno voy a avanzar estaría muy bueno verlos todos pero el conejo es muy interesante serían todos borrachos no es un malo ¿no? si nacen el día o conejo entonces así buscaban el día que fuera adecuado aquí vemos Códice Mendozino donde se va a marcar por ejemplo dicen que están los cuatro días ahí guardado el niño se mantiene bajo no le puede dar el sol porque al momento que le da el sol cae o se asigna su carga tonal es decir su destino están cuatro días ahí esperando ellos tienen un fuego cercano para que no pierda el calor después de los cuatro días o el tiempo que sea estipulado llamaban a la partera y ahí la vemos a la partera que si fuera caso de varón le entregaba estos utensilios que eran de los varones de trabajo dependía de lo que se dedicaba el papá y también sus flechas y su escudo para que se dedicaran a la guerra y en caso que fuera niña pues la escoba y los elementos del helado y tejido y aquí ya la partera lo bañaba al niño y lo entregaba en posesión a los dioses sobre todo a la diosa del agua y pedía a las entidades que le mandaran sus sus almas por así decir todo el ritual es observado por estos chamacos de cinco años aproximadamente que están comiendo ahí un manjar hecho con maíz tostado y ellos tenían una función importante su función era que cuando se daba este ritual la partera le daba el nombre al niño y el nombre de su día de nacimiento ¿sí? entonces era siete venado por ejemplo y entonces al darle el nombre estos niños salían por el Calpuli por el Tlaxilacali es decir los barrios las zonas y van gritando el nombre del niño recién nacido invitando a la familia de los demás vecinos que fueran a conocer entonces el parto tendría el baño ritual tenía muchas implicaciones importantes entrega al agua en propiedad entrega al sol en propiedad está la unión a Tlaxinoli el agua y el fuego al mismo tiempo la solicitud de las entidades anímicas a Citlalicue se les da instrumentos en miniatura para que ellos ejercitaran con lo que iban a dedicarse les dan el nombre se les da se fija su fuerza tonal es decir su día de nacimiento se le da la primera separación con su madre esto es un aspecto importante porque ahí empieza a calentarse el niño a solidificarse y se le incorpora al mundo de los vivos no humanos todavía vivos todavía no es tal cual un ser humano completo es un aspecto interesante viene la parte de que lo van a meter a la cuna otro ritual muy pequeño ahí muy simpático ya lo metían a la cuna y venía una gran borrachera con los cuates todos los que iban se hace una borrachera y ya terminaba este primer ritual del parto y bueno posteriormente los padres van a presentar a su hijo a los templos de educación dependiendo de la condición social de estos ahí lo presenta el codicia mendocino nuevamente nos maneja eso y bueno va a haber varios rituales en estos primeros tres años de vida entonces primero les van a hacer autosacrificios en tozontli o huetosostli en las veintenas o meses también les van a hacer cuchilladas en toshka en pecho estómago brazos y muñecas no me preguntan por qué pero realmente no queda claro por qué hacían este tipo de rituales no es no es muy lógico no hay explicación nada más dice el fraile que era como errarlos como para el diablo y bueno en la vida cotidiana estos niños hay unas imágenes de emoción nacional de antropología de las poquitas que he encontrado así de de cuna estos niños pues básicamente van a vivir en un ambiente femenino junto a sus madres hermanos mayores sus parientes y demás en un ambiente fundamentalmente femenino eso es lo que van a estar ahí estos primeros tres años de vida es una van a tener creencias muy importantes respecto a su muerte son los únicos todavía cuando no habían consumido alimentos de la tierra podían si morían regresaban a este árbol chichihuahuitl el árbol de la leche en donde era un árbol que estaba en el Tlalocan en el universo bueno en la zona de Tlaloc en el cielo de Tlaloc y en este árbol crecían senos en lugar de hojas y de estos senos pues salía leche y entonces ellos podían amamantarse hasta volver a nacer es una una especie de renacimiento muy extraño pero son nada más aquellos que no habían probado alimentos de la tierra todos estos que les digo que pertenecían al ambiente de los vivos pero no de los humanos también por eso se les va a enterrar en estas ollas en esta idea de ir al útero nuevamente y muchos de estos van a ser enterrados debajo de las trojes donde se guardaba el maíz probablemente por alguna asociación de su capacidad para el crecimiento que pudieran generar el crecimiento de las semillas era un periodo de mucha mortandad infantil era muy muy elevada por procesos infecciosos probablemente muchas anemias sobre todo anemias de las madres hiperostosis porótica y criboorbitalia son estos aspectos que se encuentran a nivel óseo eso que ven ahí en los en el ojo es la criboorbitalia son adelgazamientos de las capas del hueso y se vuelve poroso el hueso es un marcador donde que este individuo sufrió una anemia muy muy grande pero muy muy fuerte y eso va a conllevar probablemente a la causa de muerte también mucho tiene que ver quizás por los procesos de ablactación y una alta parasitosis que había en las sociedades indígenas o sea y hay una cuestión por ejemplo la absorción de nutrientes que se ve afectada por el consumo del maíz y al mismo tiempo de los frijoles algo ahí genera ciertos problemas y va a generar estas muertes rituales y además en estas edades van a empezar sacrificios de niños de muy corta edad aunque son los menos realmente van a van a sacrificar a uno que otro niño de estas edades encuentra ahí esta reconstrucción de una ofrenda en templo mayor que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología puedes ver ahí un niño de aproximadamente tres cuatro años ¿no? acompañado de otros de cinco y de cuatro quizás ¿no? además aquí podemos ver que este es procedente de otra región muy probable por el tipo de deformación craneana y bueno no siempre las mandíbulas corresponden a la parte superior ¿no? pero bueno nos habla de que están siendo sacrificados estos niños desde muy chiquitos finalmente se va a dar el paso de un grupo a otro a partir de la ablactación del proceso del destete y esto es muy importante porque cuando se daba aquí el niño dejaba de recibir el tonal de la madre el calor tonal de la madre y en ese momento se empieza a totalmente independizar de ella y ahí cuando ya le daban además de consumir alimentos de la tierra se humanizaba el maíz humanizaba al individuo y era en esos momentos en que ella podía hablar de un hombre verdadero esto lo vemos no nada más o no lo no se nota nada más con la infancia sino con lo que está se hablan de los mitos en la historia tolteca chichimeca ¿no? por ejemplo los chichimecas los sacan del cerro les dan de comer maíz y en ese momento empiezan a medio hablar es decir ahí se empiezan a convertir en seres humanos ya son ya se les entiende este no sé Ivonne si ya son ocho dieciséis no sé si hacemos ahí o más adelante yo creo que sí ¿no? ¿cómo ve doctor? si hacemos de una vez la pausa ok sí como no sé si alguien tenga aquí alguna duda o quieran que regresando de la pausa abrimos con las dudas para no irnos ahorita más tiempo yo creo tal vez sería mejor pensarla checar apuntes cualquier cosa si les parece ahorita marcamos quince minutos regresamos a las ocho treinta y dos y empezamos con alguna pregunta alguna inquietud que haya quedado pendiente porque está interesantísima la plática y seguramente pues habrá varios comentarios así que pausa la grabación y regresamos ocho treinta y dos vamos por cafecito gracias doctor muy bien pues estamos de regreso en esta por demás interesantísima charla como como ponen por ahí ya en el en el chat estoy aquí leyendo sus comentarios como dice Alina y como seguramente pensamos pues todos aquí y yo quisiera dar ahora sí pie a esas preguntas esos comentarios que tengan de lo que llevamos hasta este momento alguien quiere tomar la palabra quiere abrir su micrófono quiere poner algo por escrito en el chat como vamos a están muy callados todo bien vamos bien quiero preguntarle algo al doctor Alejandro hola buenas noches este no la verdad es que es un montón de información que está súper interesante todo esto y es una es una pena que tengamos el tiempo tan tan corto porque hay muchísimas cosas en las cuales obviamente por el conocimiento del doctor podría profundizar pero nada yo estoy súper este muy o sea muy este como se dice estoy bastante a gusto porque la verdad es que me está gustando muchísimo la ponencia y nada más ese es el único comentario que tengo Virginia muchas gracias yo creo que ese comentario refleja el pensamiento de muchos de nosotros por además una charla con una profundidad tremenda con esta apertura de una gran ventana hacia toda esta diversidad de conceptos en torno a la infancia entre los antiguos navos Israel gracias por tu comentario en el chat que todo bien excelente así que pues bueno evaluos nos escribe también coincido con la compañera es muchísima información y súper interesante para volver a verla sí claro que sí es mucha la información porque nos ha abierto todo este panorama a infancia no esperen mi infancia es todo esto wow estamos todos maravillados con esta charla así que pues bueno vamos a continuar aquí a regresarle pues el uso de la voz al doctor Alejandro para que nos siga platicando de estas pequeñas gotitas de agua y estos niños con él y demás con todos estos términos que nos ha mostrado pues muchas gracias a todos por seguir aquí gracias doctor todos suyos adelante bueno pues pues muchas gracias muchas gracias Virginia y Eva pues gracias por sus palabras y sí pues es interesante sí yo sé que es mucha información para un solo momento pero sí es así de complejo pues el asunto de la infancia tiene que haber bastante información a ver no sé si Virginia va a decir algo más y y no lo digo como como pesar al contrario este es un gusto escucharlo y es un gusto tener toda esta esta visión que yo en lo personal no conocía o sea sí hay algunos destellos ahí de los niños y que y que si eran sacrificados y que no pero realmente todo esto que nos está comentando es súper súper interesante y y digo mucha información pero no en el mal sentido sino es súper interesante todo sí muchas gracias sí 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 bueno pues vamos a continuar entonces con los siguientes años de la infancia no anteriormente yo le ponía esta lámina le ponía que era de los tres años a los siete aproximadamente pero como les digo las edades realmente no son tan tan específicas no y bueno sí sabemos que contaban sus edades pero a veces también está la duda de cómo contaban sus edades si las contaban conforme a un año solar como nosotros o las contaban a partir de que nacían como nosotros o eran como los coreanos que cuentan a partir de que están en gesta o usaban el calendario en el Donald Punk en Donald Polaguali perdón el de los el de los doscientos sesenta días que está más asociado a los ciclos de vida entonces por eso ya las edades a veces ya prefiero no hablar mucho de edades sino de procesos ¿no? entonces lo pongo del destete a los rituales de paso en el Xcali ¿no? que sea un proceso que va a ser ambivo hay un poco la mencionar la imagen de atrás es muy llamativa de las pocas imágenes que aparecen en el Códice Florentino donde aparece una familia nuclear como nosotros conocemos en este caso lamentablemente son esclavizados ¿no? son los Tlacochti de Coyera ¿no? y aparece muy llamativo que está los dos el papá y la mamá con sus chiquitos ¿no? el papá la manita encima de la cabeza del chiquito ¿no? se da un poco de ternura y los dos desnudos ¿no? que es la desnudarse en el mundo México pero el pánico tenía implicaciones importantes pero bueno ya no me voy a desviar tanto en esta imagen nada más mencionarles y bueno siguiente grupo de edad le llamo Conet Conetón y Conepil muy asociado a lo femenino muy asociado a las madres y es un periodo de básicamente de formación con formación entiéndase que todos los niños en estas edades van a tener que empezar a hacer actividades dentro de su casa conforme a sus capacidades ¿no? entonces podemos ver ahí este es muy muy mencionado muy conocido el codice mendocino en la tercera parte del codice mendocino le llaman la parte etnográfica la última parte que se elaboró de este documento ya en papeles o fojas europeas hecho a a petición de los europeos con manos indígenas y con un grosador europeo que en muchas ocasiones no entendió muy bien lo que estaba ahí representado ¿no? es muy famosa estas láminas porque nos van a decir año por año ahí marcado con circulitos azules la edad y que es lo que más o menos pasaba ¿no? no hay otra fuente así en México prehispánico lamentablemente y bueno tenemos que mucho cuando hablamos de infancia siempre nos remontamos remontamos a este documento porque es el más llamativo ¿no? entonces ahí vemos a los tres años no hacen nada todavía todavía no están haciendo nada quiero que noten por ejemplo que todos los varones están desnudos solo llevan la tilma no llevan ningún braga o mal llamado le voy a llamar braga para no llamarle taparrabo no me gusta el concepto de taparrabo ninguno de ellos lleva y las niñas pues si llevan en un principio nada más llevan una camisola a los tres años ya los cuatro ya llevan la falda entonces son estos marcadores de edad son importantes a identificar en los códices y bueno a partir de los cuatro años ya se ve el niño que está trabajando ya está llevando la cargando un cuenco de agua y la niña siempre bajo la instrucción de la madre va a ser muy muy llamativo siempre va a ser bajo la instrucción de la madre cargando o llevando el aprendiendo el tejido y entonces vamos a tener básicamente en este periodo todos estos procesos de aprendizaje vamos a verlos un poquito más adelante son procesos de socialización también que se van a dar entre entre los iguales ¿no? entonces ¿dónde se daban los espacios que se daban estos estos esta vida? acuérdense que las fuentes van a las fuentes no son muy determinantes de cómo eran los niños pipiltín cómo eran los masehualtín cómo eran los poxteca hay que irlo rastreando en general vamos a hacer generalidades por ejemplo sabemos que los masehualtín vivían en casas de una sola planta como la que vemos ahí y normalmente todas las ciudades nahuas nos hablan en las fuentes que todas la mayoría parte de las ciudades o las ciudades nahuas todas las casas tenían un patio alrededor ¿no? y es muy importante este patio a la redonda de los aposentos vamos a pensar que entonces una familia nuclear vivía en una de estas de estos cuartos toda la familia nuclear lo que nosotros tenemos papá mamá e hijos vivían en cuartos así y conforme iban creciendo los hijos se casaban y normalmente eran patrilocales patrilocal quiero decir que llevaban a las mujeres a vivir al predio de la familia paterna y ahí construían sus nuevas casas y entonces todos van a ser parientes en cierta forma ¿no? y bueno muy importante el papel del patio aquí les pongo el patio porque es importante estos son planos reales que tomó Alejandro Alcántara de la GN son planos reales de las construcciones y podemos ver que había construcciones pequeñas una sola una sola habitación pero tenía sus patios y bueno en este caso sus chinampas y acuérdense que esto era una zona lacustre y acá tenemos ya una casa más grande con distintos cuartos o especie de cuartos pero siempre están los patios además de las chinampas aunque estos son documentos coloniales nos dan mucha idea de cómo vivían y en este patio los patios era el centro de la vida cotidiana tal cual entonces ahí interactuaban todos los miembros de lo que le llamaríamos la familia ahorita vamos a ver qué se entiende por familia en náhuatl no sé si ya han tenido ya que están viendo cuestiones de familia no sé que tanto sepan que por ejemplo en náhuatl no existe un término asociado a familia y todo tiene que ver con la cohabitación y mucho aspecto mucho tiene que ver precisamente con este patio entonces este patio es el lugar donde se dan las interacciones y era donde se da la vida cotidiana a estos niños que podemos imaginarnos aprendiendo siendo cuidados por los mayores pero aprendiendo sobre todo a hacer labores cotidianas labores labores económicas aquí están los términos en náhuatl para familia realmente no existe un término propiamente que sea asociado a familia y aquí lo pongo porque para que vean la importancia que va a tener el patio es mencionado en varios de ellos en la puerta y en el patio era decir la familia es en la puerta y en el patio los que están de la puerta para acá eso era lo que se entendía como una familia básicamente una casa aquellos de un solo patio la gente en la vivienda de alguien entonces por eso les vamos a llamar más que familia unidad doméstica los términos que se utilizan y básicamente tiene que ver con la ubicación donde están viviendo vivienda compartida y ahí van a vivir distintos grupos y nos podemos imaginar entonces en estos patios que se dan los momentos de interacción cotidiano entre primos hermanos amigos todo el que vivía en ese lugar y así se dan los procesos tal cual de socialización de estos niños los niños iban aprendiendo poco a poco hacer labores labores cotidianas entonces aquí vemos una gran diferencia con lo que sería la infancia contemporánea aquí los niños tienen que trabajar igual que lo que ocurre en muchas comunidades indígenas hoy en día ahora en cuestión de empezar a salir del ámbito doméstico los varones parece ser al igual que muchas sociedades del mundo los varones van a tener esta posibilidad mayor que las niñas de empezar a salir de las zonas de la unidad doméstica y podemos empezar a ver a los niños ya de cinco años en este códice mendocino que ya van cargando objetos y era tan tanto lo que podían cargar que los europeos se espantaban y decían si no mal recuerdo es Jerónimo de Mendieta si no mal recuerdo que dice que cargaban más que un europeo de diecinueve años cargaban cosas pesos impresionantes recordemos una sociedad en la que no hay animales de carga y pues que todo se va a cargar por los por los habitantes pues era algo común aquí vemos estos niños ya cargando cosas bajo la instrucción del padre y bueno aquí está tal cual los hacían cargar desde desde chiquititos como si fueran juguetes entonces ahí los están haciendo cuando son de ocho o diez años cargan tan buena carguilla que a un español de veinte años le habría de mal llevarla mucho trecho no es si quieren ver por ejemplo vean a los niños que trabajan actualmente en estos plantillos de tomate en Sonora o en la Sinaloa no me acuerdo dónde es y los ven cargando las cubetas actualmente es así impresionante es lo mismo que estamos viendo claro que en las sociedades indígenas no era la misma forma de explotación que actualmente hay por así decir si era Mendieta y ya a los seis años aquí el mendocino nos dice que ya los mandaban al mercado ya los llevaban al mercado y se ponían a vender en el mercado lo cual es interesante noten nuevamente que no traen braga no traen ninguna braga y bueno todos todos los niños indígenas mexicas nahuas lo que sean nahuas sobre todo todos tenían que aprender las labores de la tierra todos tenían entonces que participar en las acciones relativas al cultivo aún los pipiltin que no estaban obligados tenían que aprenderlo y ahí tenemos ese huehuetlatoli donde decía pues mayormente que tengáis cuidado las cosas de la agricultura porque estas cosas la tierra las cría todas estas cosas procura saber y hacer vuestros antepasados porque porque aunque eran hidalgos y nobles siempre tuvieron cuidado de que sus tierras y heredades fuesen labradas y cultivadas es decir esto era lo que le decía un noble a su hijo a un pipiltin a su hijo el señor a su hijo entonces todos la sociedad tenía que saber cuestiones agrícolas y obviamente pues los niños más igual evidentemente eran los que más tendrían que hacerlo ¿no? ahora el juego siempre ha habido un problema con los niños jugaban o no había un autor que se llamaba Christian Dubergier que siempre decía que el juego estaba prohibido entre las sociedades nahuas que era algo así terrible que está muy mal visto y lo vemos un poco en los Bogotlatoli que está como mal visto desperdiciar el tiempo entonces como que que vas a andar jugando ¿no? pero realmente sería medio drástico decir que no podrían jugar ¿no? en algún momento creí que no podían jugar porque era una sociedad bastante fuerte pero no realmente podrían jugar ¿pero con qué? ¿y cómo? no tenemos idea no hay ningún registro específico que nos diga que jugaban con algo lo único que se puede encontrar es algunos términos quizás aquí en los en los diccionarios en nahuas de que hablan de jugar con la mano jugar con los bolos jugar dar de comer a la tierra o sea imagínense los niños pues estaba en mi época era hacer el pastel de lodo ¿no? hinchándole la boca a tierra al que pierde el juego etcétera pero no hay más hay jugar con rosas no queda claro que es muy muy interesante muy muy claro hay por ejemplo para la región maya si hay más términos para para el juego hay todavía más términos para en maya yucateco sobre el juego que en nahuas entonces es muy muy extraño ¿no? que no haya esto y bueno lo más probable es que jugaran con elementos perecederos yo no yo soy de los de los que no creo que estos dichosos animalitos de barro con rueditas sean juguetes ni las muñequitas de barro sean juguetes tendrían a mi punto de vista otra aplicación simbólica porque no no sé si no no les llama la atención que de pronto no conocen la rueda y no usan carretas pero de pronto aparecen jaguares con del barro con rueditas a mí me parece que no es propiamente un un juego y yo no le daría yo no le daría a mi hijo ni de loco mi hijo tiene tres años ni loco le daría un objeto de barro no sé ellos estarían más pero bueno no sé los muñecos articulados de Teotihuacán no serían juguetes la verdad es que yo no estoy tan seguro en las ofrendas hay cuencas sí podrían considerar juguetes hay por ejemplo en Cholula hay piedras no piedras no como canicas y probablemente se usaban como para resorteras cosas así esos sí podrían ser juguetes e inclusive instrumentos pequeños también de barro que se encuentran en ofrenda sí pero los los muñecos articulados no se encuentran en ofrendas asociadas a infantes la mayoría de las veces es como está donde yo sé ahí sería la cuestión de determinar en qué contexto arqueológico se están encontrando y creo que no está asociado a la infancia ni a ni a niños ni nada entonces yo creo soy de la creencia de que más bien hay sobre todo en el caso de los dichosos cochecitos que no son cochecitos porque eso es fuera de temporalidades son más bien aspectos rituales pero no sé la verdad ahí si no son de barro sería probable que perduraran precisamente por eso les digo yo creo que harían cosas como me imagino una muñeca de trapo de tela algo que sería perecedero y esto lo propongo con base en observaciones etnográficas y los niños en pueblos en comunidades que no tienen los juguetes se hacen ellos sus juguetes y construyen ellos sus juguetes y tienen mucha imaginación para hacer cosas ¿no? y cualquier paro el palo y piedra puede convertirse en objeto de diversión entonces yo creo que sería más por ahí pero bueno es una cuestión a discutirse ¿no? entonces si lo del barro no el asunto es que no tenemos mucho muchos datos ¿no? no hay los informantes no les dio por hablar de los niños salen a jugar y están desquiciados corriendo quizás si hay una fuente pero una fuente donde sí se menciona ahorita se me olvidó el nombre de la fuente es una fuente de estas apócrifas raras en las que se menciona que jugaban los varones a pelearse a la guerra y pues sí es como muy muy obvio ¿no? tenían hasta el término adecuado para hacían escaramuzas entre ellos entonces sí eso jugaban eso sí bueno es la edad estos edades son los que más van a ser sacrificados ya fueron destetados son los que van a aparecer en mayoría sacrificados hay muchos ejemplos de esto sobre todo por ejemplo la ofrenda 48 templo mayor está llena de niños 42 posiblemente 42 individuos sacrificados la mayoría de ellos con evidencias de problemas físicos y bueno tenemos la ofrenda 113 templo mayor que a diferencia de esos niños de 5 años que está sano básicamente está sano que tiene unas caries de tercer grado si no mal recuerdo y bueno acaban de encontrar otro niño otra ofrenda también aislado aunque tiene menor calidad de salud que este este es un un caso muy atípico el de la ofrenda 111 pero en general son grupos de 5 a 7 años no sabemos bien los géneros aunque lo más probable es que son masculinos casi todos y bueno esa es la edad en la que se les está sacrificando por algo en específico y bueno todo este grupo va a terminar va a pasar por un ritual de paso que se realizaba en la veintena de Iskali yo le digo veintena al mes no meses acuérdense que tenían 20 meses perdón 18 meses de 20 días por eso se llama veintenas veintena de Iskali era el último mes del año básicamente no le hagan mucho caso a las fechas acuérdense si han oído algo de los calendarios saben sabrán que siempre estamos discutiendo si había si correspondía tal o cual fecha no llegamos a muchas este clarificaciones pero más o menos podríamos pensar que para decir para 1519 Iskali correspondería a los últimos o lo que sea el diecinueve de enero a siete de febrero es decir un periodo de sequía en el altiplano central donde no habría muchas lluvias es una veintena muy interesante porque está asociada al dios del fuego Xutecutli Huehueteo y va mucho va a haber muchas limpiezas y vaciones con fuego y demás ahora las fuentes nos dicen que en esa veintena durante tres años no se hacía gran cosa y se hacían rituales por si esos rituales asociados a la infancia en la que los niños van a ir se les decía a los niños que fueran a cazar animalejos o alimañas al monte los cazaban y los niños los llevaban al templo del fuego y en el templo del fuego unos viejos los sacerdotes los agarraban los arrojaban al fuego los tostaban y los comían y a cambio de lo que los niños habían capturado en los cerros o en la laguna les daban unos tamales que habían cocinado sus madres toda la noche anterior y eran unos tamales que nos los describen que eran súper calientes ahí se ve que están comiendo están comiendo acá vean a los niños como están representados junto con sus parientes están los tamales y aquí nos aparecen los tamales con fuego arriba es decir que se comían súper calientes y han de haber sido súper picosos una cosa que realmente fuego fuego pero bueno y eso era un intercambio de aspectos pero eso ocurría durante tres años pero el cuarto año cada cuatro años la fiesta se hacía grande y aquí tal cual lo menciona Zagún ¿no? del primero segundo tercer año nada se hacía ahí fuera de lo común después del cuarto año se hacía grande era cuando morían bueno los que los que representaban al dios y aparecen estos personajes con sus ollitas de pulque ¿no? los primeros memoriales bueno aquí nos narra Zagún que había una un ritual ¿no? es un ritual de paz entonces antes de la fiesta nos dice que se hacía un ayuno de ocho días los papás buscaban padrinos que eran los que es decir como se les hacía una asociación de compadrasgo y y bueno finalmente les daban a los padrinos unas mantas leonadas es lo que menciona en la fuente y les entregaron aquí al chamaco vean como le están dando están diciendo ay te voy a dar mi chamaco y se lo dan ¿ok? entonces les daban las mantas y entonces eran los padrinos los que se van a encargar de hacer el ritual o acompañar a los a los niños al ritual aquí vemos a la madrina entregando en el templo probablemente a estos eran unos sacerdotes del fuego por cierto y les van a perforar las orejas ya está el griterío de chamaco dan la vírgula el griterío y vean que todos están desnudos noten que todos están desnudos entonces les oraban las orejas posteriormente les ponían de estas plumitas no sé si ven mi mouse espero que sí este tipo de plumitas era una plumita tlashcayotl es este tipo de la plumita que era el ala la plumita más fina de las alas de las águilas que las ponían en el agujerito y les ponían esta resina para que cicatrizara a partir de ese momento es una perforación ritual muy importante ya los niños ya habían tenido una que no mencioné pero es cuando los presentan en el templo al templo de educación les perforaban aquí en el labio es la primera perforación es una perforación desmarcadora entonces ahí están desmarcando algo en este otro caso también una una desmarcación que está marcando que son ya están pasando por este ritual y a partir de ese momento pueden empezar a usar orejeras y eso es un marcador social muy importante vean por favor en el siguiente lámina aparecen ya caminando los padrinos llevan los padrinos llevan este moño que nunca hemos podido identificar que es realmente no lo ubico y los niños los dos varones ya llevan el mashland ya llevan la brava entonces ahí hay un cambio fuerte que denota un estatus diferente por un lado están agujereados y ya traen algo que les está cubriendo entonces están asociándoles o dándoles un aspecto de género acá por ejemplo en el codice mendocino se marca vean los seis años les había dicho que vean como no tienen la braga y a los siete años ya tienen la braga entonces no está marcando ahí este cambio en las niñas no es tan evidente en los documentos nuevamente encontramos esa falta en las niñas pero es muy probable que ellas también les hicieran parte de este ritual luego venía otra parte muy interesante iban en el camino de regreso a sus casas y ahí los agarraban y los empezaban a jalar les jalaban las partes del cuerpo todas y les calan para que los estiraban para que crecieran los nahuas tenían mucho miedo de que se detuvieran el crecimiento hacían muchos rituales para eso por ejemplo cuando temblaban agarraban al chamaco y lo levantaban porque tenían miedo que el temblor se llevara el poder del crecimiento o cuando un niño estaba acostado y pasaba al hermanito encima y le brincaba obligaban al hermanito a hacer brincar de regreso porque se había llevado su poder del crecimiento entonces acá también hacían este ritual para que crecieran y no nada más lo hacían en esta fecha había un ritual en una fiesta del sol que también se hacía pero aquí era donde era más importante acá los vemos le están haciendo el ritual este y después vienen cosas muy extrañas muy simpáticas entonces viene el ritual del piquistilistli que significa que se saca al niño entonces aquí es un ritual muy interesante los llevaban al templo danzaban en el templo otra fuente que hoy dice Telleriano Remensi dice que los hombres danzaban hacia atrás simulando ser niños o sea como una regresión rarísima una cosa muy muy rara el chiste es que los hacían danzar a los niños y bueno Telleriano Remensi ahí dice que se conmemoraba la natura humana que nunca se perdió las veces que se perdió el mundo haciendo una rememoración a los antiguos soles que fueron destruidos se estaba rememorando eso había una cuestión de regeneración y todo va a culminar con una enorme borrachera marca diablo que se llamaba Pilaguanalistli en la cual todos se ponían hasta atrás y le daban de comer de tomar pulque a los propios niños entonces ahí vemos a los adultos a los bebitos como le están llevando con el dedo le están dando a beber el pulque y pues todos se van a poner hasta las chancles va a ser tanto esto que Sagún decía que se terminaba toda la ciudad tirados todos así ya se imaginarán una cosa muy muy ruda y fue tanto es tan llamativo este ritual que no sé si sepan que siempre como les decía hay una discusión fuertísima de si los nahuas conocían el año bisiesto no si metían un día más al año cuando era el bisiesto no y llama la atención que esto pues ocurría cada cuatro años curiosamente puede ser como el bisiesto y el que hicimos el doctor Víctor Castillo que recién falleció ahora hace pocos años publicó un artículo que ha sido muy controversial porque dice pues es que a lo mejor se ponían tan hasta atrás que hasta se les olvidaba un día y ahí entraba el bisiesto pero bueno muy interesante la propuesta muy muy discutida la verdad interesante tenía tenía muchas virtudes esa esa respuesta esa esa propuesta del doctor Víctor Castillo pero bueno final de cuentas ahí terminaba este ritual y a partir de ese ritual que además tenía había mucho fuego en él se ilustraba a los niños hay un cambio muy fuerte hay un cambio llamativo en los jovencitos ya no serían niños entonces lo que les digo es pasarían un nuevo grupo que es una edad un grupo de juventud social se les da las atribuciones de género ya se habla de niños y niñas como tal y en estas edades ya tenían que ser independientes prácticamente ya serían muy muy independientes y esto es una de las grandes características y diferencias con las infancias contemporáneas occidentalizadas ya tenemos estos niños que ya pasaron por este ritual y van a ser ya tienen que ser totalmente independientes llama mucho la atención que en el Códice Mendocino de pronto nos viene hablando nos va poniendo las edades que hacían a cada edad y de pronto Tlacuilo detiene eso y se pone a dibujar los castigos y dice uno bueno ¿por qué? ¿qué onda? ¿por qué les ponían unas franquizas a los pobres? ¿y por qué justo en ese momento después de los siete años empieza a poner los castigos? pues precisamente yo creo que es precisamente por este cambio que se da que ya se considera que los niños ahora sí ya son capaces de entender ya no se van a les ha dicho que en comunidades hay comunidades que no les pegan porque no son capaces de entender bueno en Chiapas acá dicen parece que ya son ya entiendes que estás portándote mal ahora sí ahí te va el castigo ¿no? y entonces desde lo vemos ahí desde que los están amenazando con los que los van a punzar o al año siguiente siguen incorregibles y la punzada y al año siguiente a palazos y el que es más más conocido siempre es muy muy conocido este súper castigo de ponerlos a oler el humo del chile ¿no? ha temado un ahogo o asfixia ¿no? este este castigo sigue todavía lo reporta Oscar Lewis para Tepoztlán en los cuarentas ¿no? y tengo alumnos que me han dicho que todavía sus abuelos les hacían ese castigo ¿no? que los amarraban de una red los colgaban debajo de los chiles ¿no? es un castigo que se mantuvo todo el tiempo ¿no? y era un castigo pues bastante fuerte ¿no? ya a los once años entonces todo esto ¿por qué se ¿por qué es este tipo de castigos? porque se ya se concedía aprendía que los niños ya entendían y comprendían entonces la educación se volvía un poco más formalizada más severa se dejaba tolerar la indisciplina y entonces pues es lo que lo que estaríamos presenciando por eso el Tlacuilo va a dar este pie a estos castigos ¿no? y bueno en cuanto a las niñas la verdad la información sobre las niñas como les digo es escueta pero bueno tenemos que las niñas muy chicas están aprendiendo el hilado pero ya a partir de estas edades empiezan a hacer otro tipo de labores como por ejemplo ya entrándole a la cocina y al tejido tal cual ¿no? son reconocibles por el corte de cabello ahorita vamos a ver vean el cabello tusado que tienen aquí las niñas de poca edad y aquí ya a partir de este ritual ya se les empieza a dejar a crecer ese cabello es muy muy llamativo entonces el Atsotsokoli el cabello largo que era una mata que se dejaba de crecer de lado solo de lado la mujer que tuviera el cabello largo suelto no era muy bien vista eran las aguanime entonces a estas nada más les dejaban de un solo lado ese cabello corte lo podían tener hasta que se casaran ya que se casaran se hacían los dos este caracolillos el peinado que es de caracolitos que siempre se ve ¿no? y entonces ahí empiezan a llevar este sonqueme también el cabello largo y hasta los 12 años que ya es el indicativo de que son cazaderas en el caso de los varones ya hemos visto que les dan el mashlat y se les va a dejar crecer una especie de le vamos a llamar berija de cabello es una especie de como una rastita que les crecía de lado y que era una rastita que solo se podían quitar cuando capturaron a un enemigo en batalla y mientras no las chavas se burlaban de ellos en fin ay tú todavía traes la berija no les hacían caso entonces los chavos imagínense ya en nuestra adolescencia más grandes de lo que les estoy diciendo y a los terposhli que estos que estamos viendo son terposhli del terposhkali el charcayatl que es la prenda del terposhkali y están yendo como cargadores a una guerra por eso se ve ahí uno que lleva a una deidad los europeos la pintan acá como bueno el tlacuilo ya occidentalizado lo pintan como un diablo están yendo a una guerra y traen todavía este este mechón que se tienen que cortar para poder casarse prácticamente si no lo hacían eran mal vistos entonces sería perdón sería uno de los cambios fuertes además a estas edades pues van a ya salir del conjunto habitacional totalmente ya los varones sobre todo los varones van a estar afuera no quiero decir que nada más ellos seguramente las las niñas también ayudaban por ejemplo llevar el alimento a la milpa como lo hacen en muchas comunidades indígenas muy probable que también hicieran este tipo de cosas pero las fuentes son muy marcadas con los varones y nos marcan ahí que el varón por ejemplo empieza a aprender técnicas como la la pesca ¿no? la pesca con red va a ser muy común en la en el entre los nahuas que no quiere decir que lo único que hicieran tenemos evidencia por ejemplo acá de la región de Xochimilco de niños que practicaban la natación aguas profundas en aguas muy frías desde cinco o seis años y se sabe por unas deformaciones que les dejaron en los oídos el agua fría entonces la vida junto al lago pues implicaba este tipo de cosas ¿no? estos niños van a trabajar van a estar aprendiendo este tipo de labores y pues siempre participando ¿no? en en todas estas entonces su función económica va a ser importante ¿no? muy muy importante y bueno aquí pues hasta además que pescaban pues el lago lleno de de muchos peces sobre todo estos peces blancos ¿no? que era lo que lo que había como tipo de charales ese tipo de lo que lo que pescarían pero también no traigo la lámina pero también aprenderían o estarían interviniendo en la cacería de aves acuáticas entonces captura de aves acuáticas y ya tendrían que serlo solitos ¿no? también por cierto de las pocas informaciones que tenemos de los portecas si recuerdan la sociedad náhuatl 16 estaba dividida sobre todo en Masehualtin que son las clases del pueblo en común por decirlo y los pipirtin que son los mal llamados nobles yo les voy a decir pipirtin y se acabó no hace la traducción y de pronto aparecen los poxteca ¿no? los poxteca como una clase o un grupo aparte que son los comerciantes de larga distancia ¿no? que tienen van a tener distintos elementos en toda la historia náhuatl ¿no? y bueno estos son muy conocidos les repito hace rato les decía que Sagún recopiló su información en Tlatelorco y es posible que por eso tengamos esta información de los poxteca como que tomando mayor poder ¿no? y bueno estos poxteca como ustedes han de saber hacían grandes viajes a todos lados y comerciaban con estas regiones y entonces de las pocas informaciones que tenemos sobre niños de los poxteca es precisamente a estas edades cuando se les decía tal cual que los mandaban con capitanes de los poxteca ya conocedores los mandaban ahí con ellos a que les ayudaran y entonces era la onda de ya van para que aprendan de qué se trata el asunto y vean ahí como dice al final allá se hará hombre y avisado en vuestra compañía o muérase o sea que eran muy simpáticos en su educación ¿verdad? pues que aprenda o ¿para qué nos sirvió? y es de los pocos datos que tenemos de los poxtecanos pero bueno sabemos todos que a partir de estas edades empiezan a salir y empiezan a recorrer el mundo para aprender la labor y bueno pero pero muy bien muy bien este a ver voy a acá pone Virginia enfermedades de origen genético híjole no sé a ver a ver no sabría Virginia a qué estás refiriendo ¿eh? perdón este no es que en ese momento que mandé el mensaje era porque estaba usted hablando de los que eran sacrificados y que estaban enfermos algunos entonces por eso fue mi pregunta mira lo que es más probable que los van a sacrificar sí porque tienen o sea son niños muy llorones muy muy llorosos imagínate un niño que tiene mucho dolor mucha desnutrición pues va a ser un niño muy lloroso pero además no sé qué edades tengan ustedes pero no sé si se acuerden cuando en los ochentas hubo una hambruna horrible en África y que sigue habiendo en algunas regiones del mundo unas hambrunas espantosas y ves a los niños en esas regiones los niños aparecen con los ojos saltones vientre abultado seguramente lleno de parasitosis y los brazos tuyidos tuyidos quiero decir que están así están muy dañados muy malos pobrecitos es una cosa que los ves y realmente te conmueve gacho y es de pensar que este tipo de de verse así algo muy similar debió haber sido que los determinaba como los que estaban señalados por los tlaloque o los ayudantes de tlaloc para ser sacrificados o inmolados algunas enfermedades se asociaban a estas deidades y entonces es muy probable que que tuvieran estas características que resaltaran más allá de que la fuente te dice que buscaban niños que tenían desremolinos y no sé qué primero pues que nada hay que entender qué diablos entendían ellos por remolinos porque nosotros decimos remolinos y pensamos ah tiene el remolino en la cabeza ya eso es para nosotros un remolino para los nahuas prehispánicos no es tan claro que fuera eso lo que está diciendo sino que fuera otra cosa más simbólica no lo sabemos entonces tendrían estas características físicas y serían muy llorosos muy llorones pues tan enfermitos y entonces creían que las lágrimas atraían la lluvia entonces la finalidad primaria una de las primarias del sacrificio humano o la evidente del sacrificio de niños perdón es la la atracción de la lluvia y el poder germinativo de la lluvia entonces por eso los van a los van a sacrificar a estos y a los que no les van a arrancar las uñas para que lloren entonces van a hacer este tipo de sacrificios y más que una enfermedad de origen genético es una enfermedad bueno no sé qué tanto de origen genético es una enfermedad producida por la desnutrición una desnutrición y eso lo se encuentra en algunas ofrendas en algunas ofrendas que se encuentran en los huesos de los niños con estas marcas de criba orbital pero esto es hipotética que les haya puesto en algún momento entonces o también con unas caries de tercera y cuarta de tercera y cuarta quiero decir que son estas caries que te perforan la muela imagínate el dolor espantoso que tenían entonces era también por eso que lloraban y además pues se está hablando de problemas de nutrición graves severos hay otras lesiones que se encuentran a nivel óseo es muy probable que fuera por problemas de nutrición de la propia madre además acuérdense que tenían hijos desde muy tempranas edades iban a tener varios entonces también la madre se va desgastando también pensemos las ciudades cuántas población tenían qué capacidad de alimentación tenían pues cómo va a ser por ejemplo el ejemplo más evidente es Teotihuacán la región de Tlájica o de donde van a encontrar todos estos niños neonatos muertos por sí probablemente hasta llegaron a hablar de algunos autores han hablado de aborto ritual yo no creo esto pero como eran tantos que ya pero más bien todos estos tienen estas evidencias de carencias nutricionales quiere decir que las madres están muy mal de salud entonces no están pudiendo llegar a un buen término de embarazo en el caso de Teotihuacán en el caso de México de Nostitlán sí pero los niños están muy mal y continúan muy mal entonces también nos hablan de clase social también es otro otro aspecto a considerar aunque Motolinia dice que sacrifican niños de los Pipirti pero bueno eso es este por ahí no sé de nada y luego Alina decía esta es una idea genial de que perdón me perdí ya no sé si está Alina o los planos que muestran el modo de vivienda alrededor de un patio tienen antecedentes ante Teotihuacán sí agüense todo lo que de castigos qué mal eres bueno yo soy de onda crianza respetuosa y soy muy hippie conmigo pero bueno los planos que muestran como si la comunidad de las ciudades nahuas del post clásico van a estar basadas obviamente en tradiciones anteriores y Teotihuacán es un evento o elemento arquitectónico muy importante todo esto patio hundido que tienen en las unidades domésticas de Teotihuacán se va a encontrar acá en esta región pero en estos aspectos y yo no creo que nada más sea propiamente el altiplano yo creo que se encuentra este tipo de situaciones en varios lugares y tiene desde cuestiones también no nada más productivas sino también cuestiones de por ejemplo la iluminación propia de los recintos no tienen muchas implicaciones estos patios centrales estoy aquí con dos niños asustados pues ya lo estás asustando porque les vas a aplicar la del humo de Chile pobrecillos bueno no voy a hablar ya más de sacrificios para que no se asusten todavía más porque los los que eran niños que dice Durán que los que eran niños incorregibles que si les entraba por una y les salía por la otra o sea que no le hacían caso a sus papás entraba por una y les salía por la otra los papás teniendo varios hijos tenían derecho a venderlos entonces y no los podían recuperar entonces los vendían en el mercado de esclavos y los que los compraban eran los templos y entonces ya tenemos el origen de estos niños sacrificados también pero bueno ya no voy a hablar porque va a generar pesadillas algunos niños presentes bueno entonces ya vamos al final de la niñez para terminar los templos de educación y el final de la niñez yo sé yo sé que todos ustedes seguramente saben que había dos templos de educación el Terposhkali y el Kalmenka y si queremos ponernos muy acá el Cuicakali ¿no? el Casa del Canto y entonces decimos sí los templos de educación y entonces siempre dicen no y entonces iban a la escuela entonces todo lo que dijo Alejandro ahorita es puro choro porque pues Alejandro dijo no pues estaban en su casa aprendiendo ¿y dónde queda la escuela? es una de las cosas que siempre nos pasamos y no sé ustedes como guías siempre digan no es que la escuela del Terposhkali no no era así parece ser que no era así ¿y por qué no era así? pues porque siempre va a haber un relajo ahí ¿cuándo entraban los niños a la escuela? y entonces las fuentes nos dicen una cantidad de cosas que decís bueno sí cinco años Torío Benavente Motorini Alonso es ahorita que recopió todo seguramente seis a ocho años Betancur siete a ocho años Hernán Cortés Fernando de Alba Islizochit diez a doce años Bernadino de Sabún doce a trece años Diego de Durán catorce a quince años en el Códice Mendocino y entonces ¿a quién le hago caso? ya valió ¿no? eso es lo que nos enfrentamos en las fuentes es lo divertido de la historia o sea a ver y ahora ¿quién le creo? entonces yo puedo decir ah pues entraran desde edades muy cortas y ah como dicen Torío Benavente Motorinía pues es la primer primer fraile de los primeros doce frailes que llegaron la de tener la razón pero ¿qué hago con la discrepancia? pero la discrepancia misma me está diciendo algo me está dando una una idea real que no había una edad exacta no había así como a los cinco años a preescolar debes entrar ¿no? o a los siete años en primaria ya tienes que estar no no había una edad no estaban así de determinados ¿y por qué no? entonces que eran hippies que no a ver cuándo ¿no? esto es la respuesta esto es la respuesta le decía el padre esto es Huehuatlatoli libro sexto capítulo eh cuarenta eso le decía el padre a su hijo cuando le decía ya te voy a mandar al templo de educación y el que dice ya te puedes ver a ti mismo ¿se acuerdan que les puse el primero en memoriales cuando decían eh ya no aún no ve aún no escucha ya cuando ya los padres se dan cuenta que sus hijos son capaces de entender y esto puede pasar a los cinco años o puede pasar a los quince cuando se dan cuenta de que ya pueden entender ahí es el momento en que los van a mandar a los templos de educación a los cuales ya los habían comprometido los habían comprometido desde desde mucha muchos años atrás entonces ahí es cuando se decide entonces su incorporación y lo mismo lo dice también lo dice la niña a la hija también porque también había niñas que iban a los templos de educación no nada más los varones ¿sí? pero esto es más difícil de observar en las fuentes había niñas que se las metían desde chiquitas también a servir a los a los templos y en la fiesta en la veintena en Toshcat se armaba les hacían un ritual de juego y relajo cuando se graduaban por así decirlo del del templo de donde ellas servían y entonces los varones pues eran también enviados ¿no? y esto va a tener muchas finalidades ¿no? entonces propiamente era aquí donde empieza a acabar la infancia los varones que van a entrar al Teposhkali se convierten en los en los Teposhkli ¿no? la traducción de Teposhkli es es oscura una traducción que siempre se ha dicho que es el del vellón oscuro pero también podría tener algo como que se está calentando porque ya está pasó mucho tiempo bajo los soles ¿no? entonces van al Teposhkali la 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 característica de la enseñanza del Teposhkali es básicamente servicio ¿no? aprender muchas cosas de servicio muchas cosas de de apoyo a la comunidad los nobles ya sabemos mal llamados nobles los que van a ir al Kalmecac ahí se les se les promete donde van a llevar una una educación más religiosa más orientada y se les ve observando las estrellas ¿no? viendo el cielo con con la pintura de los sacerdotes es decir un Tlamakashki ¿se acuerdan cuando les dije Durán dice los Tlamakashki en vez de Teposhki Tlamakashki y también van a tener los que van al Teposhkali la Casa del Canto en ese lugar pues van a ir hombres y mujeres en ese lugar se van a empezar a conocer va a ser un lugar de cortejo también se van a empezar a a saberse y y verse entre ellos ¿no? y bueno ¿cuándo acaba todo esto? ¿cuándo acaba la infancia tal cual? era lo lo pongo de una forma muy curiosa ¿no? entonces es cuando nuevamente los padres son los que van a determinar ya ven al 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 jovencito ¿no? le dicen pues ya tenemos cuidado de ti pobrecito porque ya eres hombre entonces le respondía el muchachillo le respondía pues tenga en la merced el beneficio que se me ha dicho porque también lo quiere mi corazón era en ese momento en que ya lo veían idónea para casarse ahí es cuando le dicen ya es ya es el momento se repitió perdón se repitió la información y entonces aquí es donde se le van a pedir a los maestros del Teposhkali y el Kalmeca que les dejen ir al hijo van a hacer una gran cantidad de banquetes tamales mole los nahuas serán muy de banquetes de hacer discursos de pláticas han muy muy de estar hacer muchas pláticas al respecto y van a hacer las grandes comilonas esta es la ofrenda a los profesores del Teposhkali del Kalmeca no sé exactamente pero le dan sus gallinas tamales y demás ofrendas mantas a los estos son los papás de los papás y estos son los maestros por así decirlo de los templos de educación y bueno también los padres siempre van a ser los que van a determinar quién es a qué les conviene normalmente eso nos dicen las fuentes no es como así de ellos no decidían nada aunque yo creo que esto también las fuentes luego nos muestran un ideal nos muestran como lo que debiera de ser no nos muestran todas las veinte mil variedades que debían de haber habido entonces todo esto que les estoy diciendo realmente son generalidades pero no siempre era igual debía haber habido otras formas supuestamente que los padres son los que los familiares deciden quién es la la chamaca que le gusta para el chamaco siempre una cuestión de hombre el hombre es el que decide es muy probable que pues yo quiero suponer que estos hombres estos chavos y chavas que se conocían en el en los en el cuicacal y el chavo le dijera a sus papás esta me gusta y a él lo discutieran una cuestión así más menos violenta no sabemos la verdad finalmente vendría las matronas realizaban visitas a la a la casa de los de la de los papás de la muchacha y le hacían ruegos y les llevaba regalos y obsequios y y hasta siempre iban y era muy completo todo el rollo hasta que llegaba una quinta ocasión en la que se hacía un acuerdo y un acuerdo que conllevaba ya finalmente a a la boda ¿no? la boda consistía en varias cosas pero básicamente ya para ir cerrando básicamente pues se realizaban este bueno los banquetes con maestros y ancianos y las familias y bueno al día siguiente se iban a por la muchacha la llevaban cargada aquí la ven que la van a llevar cargada al al recinto sería un patio donde lo van a la van a van a contraer las nupcias y él había muchos discursos vean los los padres o abuelos van a hacer discursos les dan intercambian vestimentas comen tamales los atan el matrimonio en sí es el atado los dos les dan a comer y de ahí colorín colorado los meten bueno los atan y colorín colorado los van a llevar y los encierran por cuatro días en un cuarto nada más les tiran de comer para que sigan vivos les echan tamales las suegras sobre todo les echan tamales aquí hay mucha discrepancia hay quienes han pensado que no podían tener relaciones en esos momentos parece que es todo lo contrario tendrían que echar cuatro días divertirse un poco y la finalidad nuevamente y aquí es donde termino con este esta charla es el ciclo completo porque la finalidad es el embarazo entonces de ahí terminamos ya con el propiamente embarazo y bueno porque terminé un poquito temprano pero pues gracias por su atención y vengan las preguntas y no sé ya Alejandro muchísimas gracias qué interesante encargarla en verdad todo lo que nos ha mostrado estoy segura que ha sido del interés de todos Arnulfo Rodríguez nos escribe fascinante sí estamos todos fascinados con tantas y tantas cosas que hemos visto sobre la niñez entre los antiguos nahuas aquí están los micrófonos aquí está el chat por favor todos los comentarios preguntas Eva Luz nos escribe muy padre y muy ameno gracias gracias este va a ponerse comentario alguien más no sé a mí a mí me gustaría no sé si inclusive preguntarles a ustedes qué les preguntan sobre los niños no sé si les preguntan de los niños qué ideas tienen sobre los niños porque o sea no sé me imagino mi poco experiencia con de guías por ejemplo alguna vez yo estaba en Xochicarco haciendo unos grabados una práctica y llegaban y me preguntan qué hace no es que son copistas y que no sé qué hace ese tipo de preguntas no sé qué les preguntan a ustedes sobre los niños o no les preguntan nada no sé si alguien se animara este bueno yo a mí sí me han preguntado por ejemplo qué es lo que que lo que les hacían si es cierto que que lo sacrificaban por ejemplo ¿no? ese tipo de cosas sí y muy puntuales por ejemplo tanto de los niños como de las mujeres o sea si realmente la mujer o sea qué papel tenía la mujer o qué papel jugaba y yo estoy hablando particularmente por la zona en la que yo vivo que yo vivo en Quintana Roo y de la zona pues que donde yo trabajo pues la zona maya entonces particularmente hablando de de las zonas que están cerca de Cancún ¿no? como puede ser Chichen Itza como puede ser Cobá Tulum pero bueno particularmente hablando de Chichen Itza sí es la pregunta en repetidas ocasiones el papel de la mujer y cuando uno menciona el sacrificio de los niños sí la gente se horroriza de verdad es así o sea como que qué pasa porque los niños ¿no? si es una parte difícil para para procesar ¿no? esta parte de matar a un niño cuando pues vaya como que es contra natura ¿no? pues para nosotros es contra natura ¿no? pero para nosotros era fundamental concretamente para el área maya para el área maya región maya sobre todo la zona de Yucatán hay mucha evidencia de posible inmolación infantil pero sobre todo para el periodo clásico sobre todo como acompañamiento de 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 los y demás ¿no? no tanto como en el caso del centro de México como una asociados al sacrificio por petición de lluvia aunque sí va a haber ¿no? pero no es tanto sino que está más como el sacrificio de acompañamiento para el periodo clásico para el postclásico hay un cambio radical hay un cambio raro ahí en el postclásico para para la región porque pareciera pareciera no 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 puedo decir todo tal cual pero que hay una disminución de la inmolación infantil y se empieza a sustituir por sacrificio de perros ¿no? y empieza a haber otro tipo de sacrificio ¿no? además de los cautivos que siempre los mayas eran más de sacrificar cautivos de guerra ¿no? para el periodo clásico nuevamente para el postclásico te digo como que ahí pareciera una disminución un cambio esto no lo digo yo lo dice la doctora Marta Ilya de las que más han trabajado sacrificio en la región pero pero ya para el periodo colonial temprano tenemos todos los procesos de maní ¿no? todos los procesos otuta homo maní etcétera donde está descrito de que venía el huracán y entonces agarraron muchachos en la segunda de muchachos que nos dicen que son desde cinco años hasta doce y que hay un cambio drástico ¿no? porque además los van a sacrificar los crucifican los crucificados los arrojan al cenote y es para controlar el huracán o la enfermedad del gobernante también hablando de los cenotes siempre se habla de que los cenotes que las niñas que las doncellas pero la evidencia antropofísica no son tantas doncellas y me acuerdo de una excelentísima conferencia que vi un colega de arqueología subacuática que trabaja en los cenotes allá y que él se bajaba con los arqueología padrísimo padrísimo y va a encontrar todos estos restos que se encuentran en los cenotes y dice son niños de como 14 o 15 años pero no a esa edad ya no son niños ya no podemos entenderlos como niños sino que ya son jóvenes entonces ya no es lo mismo sacrificar niños que jóvenes entonces muchos de los que están en los cenotes no son niños ni son doncellas bueno no sabemos si son doncellas porque pues ahí hay que hacer el estudio de ADN etcétera y los huesos pues en agua no se conservan de la misma forma se pierden muchos aspectos para poder saber de qué género son pero son son ya yo diría ya más jóvenes que niños la mayoría no quiero decir que no haya niños y si están siendo sacrificados en puentes de agua pues si es para control y acompañamiento de los chases y todo esto además por cuestión adivinatoria ustedes saben que los cenotes se dan para eso y en cuestión de las mujeres las mujeres si van a tener un papel más importante del que las fuentes nos lo demuestran eso es una cosa real en todas las regiones mesoamericanas me parece que si van a vivir subjuzgadas abajo que el hombre siempre si es una sociedad son sociedades machistas pero me parece que los los frayos de Holanda para la región no va a decir nada a las mujeres pero debieron haber tenido una importancia mucho más de la que queremos ver y sobre todo en la región maya me parece que pudo haber sido más no no conozco tanto pero si estoy este seguro que realmente tenían un papel mucho más importante del que siempre nos han querido demostrar para el altiplano central sabemos que no nada más eran a más de casa por así decirlo que también había mujeres tlacuilo que había mujeres que participaban en otros aspectos y su presencia en rituales era fundamental igual que los niños entonces si van a tener un papel importante no tan destacado quizás como el de los hombres pero la parte femenina es fundamental en sociedades además que basan su posmovisión eran una dualidad entonces siempre está lo masculino lo femenino aunque los nahuas hacían trampa y ponían por ejemplo al huetlatoani a hombre y al psihuacuat un hembra representante de hembra pero era hombre entonces pero ahí estaban entonces bueno este espero haber contestado otras manitas ahí levantadas bueno y en el chat también hay no sé si gusta doctor nos vamos con las del chat y luego con las manos levantadas para ir cerrando perdón está medio fallando ahí cámara cierro cierro tantito porque empieza a temblar la cámara ahí ya como que se controló bueno habíamos leído hasta aquí Octavio Torres como comentario sugiere unas últimas filminas de conclusiones y luego no sé claro quién es Galaxy Galaxy J7 ya ven que siempre les pido que por favor anoten su nombre que nos escribe dice bueno a mí me preguntan a qué edad empiezan a tener responsabilidades los niños por supuesto y si van a alguna escuela los hijos de los nombres como los hijos de los campesinos esto como comentario nada más nos gustaría saber quién es quién es Galaxy J7 bueno ahorita nos contestará Octavio Torres este cambio relacionado con sacrificios es el posclásico refleja también algunos cambios en las deidades principales lo contesto sí sí adelante doctor perdón me estás a todos los anteriores bueno no espera nada más las responsabilidades eh acá empiezan a tener responsabilidades desde chiquititos tendrían responsabilidades en sus unidades domésticas y los hijos de los nobles como hijos de los campesinos ambos tendrían que ir a el Pochcali o el Carmeca para el caso Nahua si eso sea como muy muy marcado porque era como como el servicio militar que me entiendan era como algo muy importante parece ser eso lo que las fuentes es lo que nos retratan cambio relacionado al sacrificio en el postclásico cambios en las deidades principales más que nada yo creo que un cambio de organización social un cambio de forma de gobierno no más que las deidades aunque no estaría tan seguro en el caso de los mayas porque además pues los mayas tienen sus particularidades muy muy interesantes además acuérdense que cada ciudad maya va a tener una característica diferente a la otra y eso es como cambios interesantes yo creo que es más una cuestión asociada a cambios de poder a los cambios que se dan entre las sociedades del clásico que tenían unas características muy interesantes muy importantes y donde el poder del Halash tenía ciertos aspectos y que en el postclásico va a cambiar esa forma de composición acuérdense que hay una decaída y una reconformación de los sitios mayas pero si aclaro que ahí me estoy metiendo en temas que yo no domino tanto porque los mayas no son mi zona pero bueno yo creo que es por ahí gracias doctor hay dos más en el chat y luego nos vamos levantaron la mano Marlon e Isaac me voy ahorita con el de Elizabeth Duggenbull decidieron en el momento de sacrificar niños en una tormenta como sabían que iba a ser huracán sin previsiones precisiones bueno sí supongo la o sea la fuente no nos dice eso la fuente nos dice la razón del sacrificio es que venía un huracán seguramente pues sí supieron porque lo sintieron porque ya les llegó el huracán y lo que nos dice el huracán es una de las entidades fuertes de la región entonces era una cuestión de controlar el documento ahora siempre que consideran documentos coloniales que son testigos forzados no son testigos de ahí te vengo a contar buena onda no es un juicio son juicios y y eso es lo que están diciendo la justificación que ellos están dando los testigos están dando pero no nos especifica como supieron tal cual de la tormenta claro muchas gracias sigo con el de Roxana después me voy con Marlon y volvemos a chat con Alina Roxana Tejeda pregunta si los hijos de los gobernantes tenían privilegios pues seguramente sí es lo más lo más de pensarse sobre todo pues pues tendrían mayor acceso a muchos alimentos que los otros no algunas características por ejemplo nos dicen que los hijos de los señores tenían ayos que los cuidaban y por cierto no lo mencioné pero es muy probable que los que fueran a los templos de educación a temprana edad si fueran hijos de los nobles o de los señores porque ahí si no habría como ay te voy a cuidar ¿no? si no más bien vaya usted a la escuela para que no me esté acá esté molestando además en el carpooli pues debería haber sido una educación mucho más severa y estricta para estos pipitín ¿no? entonces pero sí tendrían ciertos privilegios evidentemente de entrada mayores oportunidades para ocupar puestos en su futuro ¿no? y una educación privilegiada también seguramente gracias doctor seguimos con Marlon Mercanti adelante Marlon por favor sí buenas noches profesor Alejandro muchas gracias por esta exposición seguramente me ayuda para tener pues mejores historias que contar ¿no? más sobre la vida cotidiana y de efectos de la familia y los niños tenía unas preguntas así como específicas vemos que usan Mastlatl y que usan este mar como como unas capas ¿no? quería preguntar ¿de qué tipo de tela eran? va a variar la temporalidad ya para post clásico bueno para los últimos años previo a la conquista va a ser algodón la normal sí pero va a haber telas más porosas y más desagradables por ejemplo la charcayatl que es hecha de maguey sí eran incómodas y eran las que usaban antes del dominio sobre Cuauhnáhuac así que van a dominar Cuauhnáhuac para poder tener acceso al algodón ahora la tilma va a depender de la clase social no cualquiera podía tener cualquier tipo de tilma entonces los pipirtin solo los encumbrados que hubieran tenido triunfos en las guerras podían tener las adornadas y portarlas abajo de la rodilla los demás las tenían que traer siempre arriba de la rodilla y era un indicador social también la calidad del 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 textil y el mashlat lo mismo el mashlat va a haber de varias de varias ¿cómo se dice? de varias fibras pero pues obviamente el incómodo de los pipiltin pues va a ser de algodón y también quería preguntar más o menos como a qué bueno ya ya mencionó que no había una edad fija para entrar al templo de educación pero más o menos cuánto tiempo duraban en ese en ese lugar de educación no no hay no hay una edad específica un tiempo específico por eso mismo porque no sabemos ni a qué edad entraban y más o menos se puede es que va a variar mucho por ejemplo en el codice mendocino te ponen que a la misma edad que se está casando la mujer está entrando el varón al triposhcali o al calmeca es decir a los 15 años usted va a tener matrimonios desde los 15 años aunque para el periodo colonial temprano van a reducirse hasta los 10 años lo cual va a tener toda una serie de implicaciones gravísimas en la población asociada a la baja demográfica pero este no podemos estar exactamente a qué edad habían los matrimonios entonces eso diría a qué edad están saliendo y cuántos años estarían en el en el triposhcali o en el calmeca entonces es muy probable que los los que están en el calmeca van a estar muchos más años en ese lugar muchísimas gracias profesor estuvo muy buena la la plática gracias gracias a ambos continuamos en orden vamos con Isaac Rojas después voy a regresar al chat con Agina luego mano levantada de José Luis y regreso a chat con Reiris adelante Isaac bueno profesor este preguntas que a veces llegan a realizarnos los turistas a veces pueden resultar muy 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 simples muy 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 fáciles pero a veces no es tan fácil responderlo ¿no? por ejemplo muchas veces nos preguntan más allá de que el niño es sacrificado ¿cómo eligen a la familia? si la familia llega a elegirse por cierto orden social posición económica o algo así tienen cierto favoritismo en en que esa familia sea elegida este cualquiera podría participar de un de un sacrificio ¿sí? y este obviamente que si también recibían algunos beneficios esta familia le tenía alguna prioridad alguna ganancia al haber otorgado a uno de sus hijos y sí creo que ya fueron muchas preguntas pero este y si llegaba llegaban a a ver o que había la posibilidad de que pudiera haber hasta más de un sacrificio en una sola familia de niños ok este bueno muchas de las preguntas que me que me hace son de difícil respuesta porque las fuentes no nos los dicen ¿no? de entrada no te dice la fuente que si escogían alguna familia o no solo Sagún llega a mencionar que las propias madres ofrendaban a sus hijos y que era algo terrible como era posible diabólico satánico etcétera ¿no? con el juicio de un fraile franciscano ¿no? impactado de esto no nos hablan de que se seleccionara la familia ¿no? sino que la familia es la que está donando a su hijo en este caso es lo que la fuente nos dice otra fuente motolinía dice que eran los nobles los que daban ofrendaban a sus hijos en ninguno de los casos nos dice que ocurría con estas familias si recibían algún favor o beneficio a cambio ¿no? a diferencia entre los incas ¿no? en los incas en el Perú si la familia donante si tenía un beneficio si tenía un principio de reciprocidad en el caso de Mesoamérica no nos es claro es muy probable que algún beneficio tuviera pero no nos es tan claro tampoco en lo personal no me parece tan claro o evidente que realmente fueran los propios padres los que no donaran sino como hemos visto o como mencioné la mayoría de estos niños que están las evidencias físicas que ahí contrasta mucho lo que dice el documento a lo que dice la fuente o la evidencia antropofísica es que pues el documento te dice ay si los donaban pero acá te dicen pues son niños que están enfermos tuyidos doloridos llorosos que eso sería lo que el sacerdote está buscando entonces el sacerdote al que seleccionaría sería el niño por las características asociadas quizás a una enfermedad quizás asociada a las deidades de la lluvia probablemente rompe la ofrenda 111 donde es un niño sano y donde si al ser un niño sano es probable que haya sido o tenido de otra forma que haya sido un niño pipir eso es algo que no se puede saber a ciencia cierta pero que es un niño a diferencia de los otros que si tiene es mucho más sano que además es el único que se ha hallado con esas características faltan los análisis que encontraron que no tienen las mismas características pero si las fuentes no nos permiten saber a más de esos detalles ok entonces no estaba yo tan mal en que las preguntas parecen ser muy sencillas muy simples pero pues es un poquito este pues incertidumbre en la respuesta ¿no? por muy sencilla que se escuche la pregunta que de repente pues si 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 no a veces la verdad a veces no sé qué decir ¿no? porque si la pregunta es muy fácil y muy sencilla pero pero pues como dice por ahí ¿no? buscamos de repente información y no encontramos porque no no la hay no 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 podemos más que llegar a suponer ¿no? lo que lo que podría pasar pues ese es un detalle ¿no? y lo que nos dicen los datos ¿no? no podemos como ir más allá de eso pero perfecto muchas gracias gracias Isaac por tus preguntas por tus preguntas continuamos con Alina que nos pone en el chat según yo escuché o tal vez malentendí que había templos para educación sí de entrada no son escuelas no son escuelas el concepto adecuado es templo de educación entonces porque el concepto de escuela es un concepto muy específico que tiene que ver con ciertas pautas ya occidentalizadas inclusive aunque no necesariamente ¿no? tienen características las escuelas en este caso son templos de educación entonces el Teposhkal y Calmecac son templos de educación más que nada gracias doctor seguimos con José Luis Morales que tiene mano levantada y luego me regreso al chat con Reidy y en adelante el orden del chat adelante José Luis por favor bueno yo quiero hacer una referencia a la persona que preguntó sobre cómo veían lo de los huracanes miren yo tengo la experiencia de mi abuelo de mi abuelo que pues este a mí me dejaba con el ojo cuadrado cuando viendo el color del cielo viendo la la percepción de la temperatura la humedad decía normalmente va a llover en la tarde aunque yo veía el solazo decía que va a llover o bien justamente con el color del cielo mañana bailar sobre todo aquí en Puebla ¿no? va a caer una helada pero buena y pues lo maravilloso del caso era que sí sucedía así como lo describía en la mayoría de las veces yo simplemente pienso que esto pues era cuando el clima estaba en orden y no estábamos afectados justamente por el cambio climático que ahorita tantos dolores de cabeza ya nos está dando ¿verdad? pero yo creo que es parte de lo que esta gente tenía como habilidad justamente al conocer su entorno y poder evaluar perfectamente el ambiente que les rodea eso es lo que quería mencionar gracias no pues sí muy bien sí claro se me ha pasado también el papel de los graniceros ¿no? estos conocedores especialistas de rituales ¿no? que conocen y sí nosotros en ciudades occidentales ya no sabemos ¿no? pero sí muchas gracias es muy buen gran aporte realmente muchas gracias Reynis pregunta ¿a qué edad utilizaban narigueras y orejeras? ok es esta más bueno no tan complejo ¿a qué edad? propiamente la edad no la sabemos lo único que puedo decir cuando eran chiquitos que los presentaban al templo les hacían una perforación aquí en el labio y le ponían una piedrita y a partir de ahí este es el lugar donde van a usar los besotes solo los pipiltin por supuesto que se encumbren no son las narigueras narigueras solo va a ser grupos de poder o sea ya nada más grupos o familiares de poder no es la narigueras no cualquiera la va a utilizar para el caso náhuatl los mayas creo que es otro rollo ahí sí no sé y son gente que ya está encumbrada no no es o sea ya participaron en batallas capturaron enemigos no cualquiera lo va a usar y las orejeras sigue esa zona a partir de que pasa en el ritual discal esas sí las van a utilizar las primeras parece son como caracolillos y después van a depende de su estatus social y sus capacidades la sociedad náhuatl va a ser muy estratificada o eso nos dicen las fuentes y entonces las fuentes van a decir solo los que capturan tienen derecho a tal cosa o tal otro elemento entonces son aspectos narigueras también hay narigueras rituales y narigueras también hay en otros grupos por ejemplo los huastecos pues son la narigera todo el tiempo no parece ser según las náhuatl los huastecos traen la narigera de hecho los agarran de la narigera les pasan la cuerda ahí para llevarlos a sacrificar entonces son cuestiones cada sociedad va a tener sus reglas sobre sobre la narigera me parece quien ha trabajado en ese tipo de cosas es justina olco y virgen olivier si los quieren leer gracias doctor hay una última pregunta en el chat de octavio torres que señala que el mural del tlalocan de tepantitla en la parte baja muestra lo que parece ser un catálogo de juegos diversos y le pregunta si coincide con él en esto tepantitla es una maravilla me encanta porque yo si dicho precisamente en esa parte central mural de tepantitla los dos muros están retratados niños en distintas acciones y distintos tipos de juego y hay glifos que no comprendemos y no conocemos que están dando una información sumamente importante y si yo creo que hay varios tipos de juegos en efecto así que hay que hay que considerar de hecho en mis láminas yo pongo a los niños ahí jugando pero pero no son tan terminantes por ejemplo si queda claro los juegos de pelota que ponen ahí que son por ejemplo el juego de pelota con bastones que no no aparecen en muchos otros lados y queda claro ahí pero esos tenemos más información de cómo destacarlos en este caso por ejemplo parecen hay unos niños que parece que están jugando este que van brincando uno en otro pero no tenemos más más evidencia yo sí en realidad sí creo que sí son juegos pero no quizás no todos hay algunos otros aspectos lo que me encantaría es poder entender los grifos que hay que están ahí metidos entre unos y otros actos que están ahí pero bueno el dichoso moral de Tlalocca oficialmente lo iba a trabajar para mi tesis de licencia pero ya no me dio tiempo doctor pues son todas las preguntas en el chat las manos levantadas pero son más las felicitaciones a las cuales me uno y le agradezco una vez más el tiempo compartido el conocimiento tan tan vasto sobre la infancia con los antiguos nahuas y esperamos verlo pues próximamente con nosotros en alguna otra participación en estos cursos muchísimas gracias en verdad y pues muchísimas gracias a todos también haberse conectado de participar en este curso continuamos mañana en punto de las siete de la noche Ciudad de México nuevamente y pues hay más agradecimientos en el chat más felicitaciones nos dice por ejemplo gracias por la ponencia hoy enriquecedora Roberto gracias por la información Víctor Carrera muy buena gracias Marlon Mercanti muchas gracias bonita noche y bueno pues yo creo que todos coincidimos en esto gracias doctor en verdad un placer gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias nos vemos mañana hasta mañana a todos mañana nuevamente a las siete de Ciudad de México ocho de la noche Riviera Man bonita noche a todos gracias gracias gracias